Motorola Edge 50 Pro. Más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl ExpoFamily 2024, 6 de julio. Venta de entradas en ExpoFamily.cl Medular. La mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl FACTOTAL, FACTORIN y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien sabes, cada viernes el equipo de producción y edición de Sin Filtros selecciona lo mejor de la semana para que lo disfrutes. Teniente Crespo en el estudio. Siguen los problemas internacionales con Chile y como si fuera poco, Venezuela sigue trapeando el piso con el presidente Gabriel Boric. Lo mejor de Sin Filtros a continuación. Hola Gonzalo. Muy buenas noches, un gusto tenerlo por acá. Teniente Coronel. Teniente Coronel, sí. Que tengo un reo. Oiga, bueno, quisimos invitarlo porque sabemos que mañana hay un día muy importante para ti y me gustaría que me lo contaras acá. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que desde el 25 de marzo estoy en un juicio por un hecho ocurrido el 29 de marzo del 2018, que todos conocemos como el día del delincuente. Algunos lo llaman como el día del delincuente, ¿cierto? Entonces, lo peculiar de este caso es que en su oportunidad se investigó este hecho porque ¿qué pasó? Yo, hacía a grandes rasgos, fue en la Pincoya, en Huachurada. Yo llego con un dispositivo, me llaman que están saqueando la municipalidad. Un grupo que entró a una turba a saquear la municipalidad de Huachurada. Yo llego y me empiezan a atacar. Luego me empiezan a disparar. Y yo ocupé la escopeta antidisturbio con munición de goma, que nosotros pensamos que era munición de goma, como todo el mundo nos dimos cuenta después en el octubre, que no fue así. Y resultó una persona herida. Lamentablemente estas cosas ocurren y eso es inevitable a veces. Lo peculiar de este caso, como te decía, es que un fiscal lo investigó. Y después de un año y medio de investigación, llegó a la conclusión que no había ningún delito de que el uso de la fuerza estuvo ajustado derecho. Por lo tanto, tomó la decisión de no perseverar. Esto pasó a una comisión, a los asesores del fiscal regional, y que dijeron lo mismo. Ok, no persevera porque no hay más antecedentes y el uso de la fuerza... Esto se caía, digamos. Se acababa el juicio. Se acababa todo en regla. Perfecto. ¿Y qué pasó? El caso me notificó personalmente. Me dijo, ya, esto se termina, etcétera. Yo me quedé tranquilo. Vino el 18 de octubre, vino todo lo que ocurrió, y la fiscalía me persigue por el caso de Gustavo Gatica. Y ahí, en enero del 2020, reviven esta causa con una querella y lo toma la fiscal Jimena Chombo. Y me tiene en esta causa, en estas circunstancias. Teniente, Teniente Coronel, lo quiero invitar acá a que pasemos al centro. Y bueno, como siempre, me gusta abrir las preguntas a todos para que le puedan preguntar al Teniente Coronel. A ver, quiero partir contigo, Camila, porque tú manejas mucha data y estás bien metida en esto. Y abogada de causas de este tipo. Sí, quiero aclarar algunos puntos que se señalaron. Lo primero es que es normal, aunque no es deseable, que la fiscalía use la decisión de no perseverar, que en el lenguaje cotidiano se le dice de nepear las causas. Es simplemente que la fiscalía, por distintas razones que pueden tener que ver con su carga de trabajo, en ese momento simplemente deciden no continuar y eso pasa en causas de delitos sexuales. Y entonces los querellantes tienen que estar presionando para que se vuelvan a abrir. Entonces quiero destacar que no es algo que se dé porque la causa esté politizada o algo por el estilo. A pasar en la fiscalía de Iquique, a pasar en Santiago, a pasar en causas que no son de derechos humanos. Así que, para que no se queden con la sensación de eso. Lo segundo es que en esta causa, el señor Crespo, la causa de Etienne, que es la víctima de que el veredicto se sabe mañana, y la causa de Gustavo Batica, no es solo un tema en que está interviniendo el Instituto Nacional de Derecho Humano y la fiscal Chong. Está interviniendo como querellante el Consejo de Defensa del Estado. En ambas causas está el Consejo de Defensa del Estado, usted bien lo sabe. Entonces quiero destacar que el Consejo de Defensa del Estado no se metería si no fuera algo que merece una preocupación especial. Esto es independiente al gobierno de turno, es un órgano que funciona con sus abogados habitualmente. Entonces quería aclarar esos puntos. Y finalmente quería destacar que la fiscal Chong simplemente es la encargada de estos casos, porque la fiscal Chong es la que está en la zona de la fiscalía, está encargada de la fiscalía de alta complejidad. Pero no es la fiscal Chong la única que aparece. De hecho, si revisamos los documentos de la causa, es otro fiscal el que aparece en la causa de Tiena Gutiérrez. Usted dice que no hay una persecución especial hacia el Teniente Crespo. No, de hecho, hasta donde tengo entendido, el Teniente Crespo tuvo varios problemas en Valparaíso, en partidos de Santiago Wonders, donde se le acusa de haber golpeado a un niño nueve años en contexto de estadio. El Teniente Coronel Crespo era bastante conocido entre los estudiantes en Valparaíso, entre los años 2011 a 2015, por haber desalojado universidades que estaban tomadas. Y él causaba bastante miedo entre los estudiantes. Y ahí, como no hubo casos tan graves, ninguno llegó a la justicia. Que estamos hablando de que se valió una persona en la cara. Y hay que destacar que no creo que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, quieran gastar recursos en términos humanos, o sea, tener abogados, gestionando solo para hacer una persecución contra el señor Crespo. Creo que hay un modo de actuar y simplemente lo que pasó fue que cuando surgió el caso de Gustavo Atica, se activaron investigaciones contra el mismo carabinero imputado. Esa es la situación. Entonces, quisiera aprovechar de preguntarle si me pudiera narrar acerca de su experiencia en Valparaíso, por la cual no hay investigaciones en curso, pero si es que usted se pudiera defender de estas alegaciones, que hicieron, por ejemplo, los hinchas de Santiago Wonders, sobre que usted le habría golpeado a un niño, si pudiéramos entrarnos en Valparaíso primero, pero no den cronológico, porque sería Valparaíso, La Pincolla y Santiago Centro, más o menos el orden, salvo que creo que estuvo en la Araucanía también. Sí, pero tampoco, pero también te necesito abrir preguntas más al resto de las personas. Ya, perfecto. Voy a dejar de responderle lo que yo dije, porque pegarle a un niño de nueve años es gravísimo, es gravísimo, o sea, yo no conozco ningún caso de un carabinero que le haya pegado a un niño de nueve años. Y eso es súper grave lo que tú dices, ¿sabes por qué? Porque yo escuché esa denuncia, entre comillas, pero es algo que se inventó. Porque te hago la siguiente pregunta, un niño de nueve años no puede entrar solo al estadio, porque tiene que entrar con un apoderado, con su papá o su mamá, ¿cierto? Si su apoderado, su padre, su madre, ve que un carabinero, y sobre todo como yo, de dos metros de altura, le pega a un niño de nueve años, ¿tú crees que no va a dejar una denuncia, un reclamo, para que se haga una investigación por último? Esas cosas la inventan, ¿sabes para qué? Para desvirtuar la función policial. Eso es lo que hacen, son estrategias. Lo que dicen en Malparaíso, que yo era un gajo, yo cumplía con obligaciones. Cuando se tomaron las universidades del 2011, nosotros nos quedamos afuera. Cuando ordenaban desalojarlas, teníamos que entrar a desalojarlas. Y nunca tuvimos un problema de violencia desmedida sobre estos actos. Pero es re fácil decir hoy día, no, es que tú le pegas a tu niño de nueve años. ¿A dónde están los antecedentes? Y teniente coronelito, ¿qué va a pasar mañana, un poco? Bueno, como te decía Gonzalo, yo este caso lo vi por cerrado porque ya habían sido investigados. Eso es lo importante de esto, eso es lo trascendente. Y fíjate que no es lo que tú dices que lo tomó la fiscal Chono, no. La fiscal Chono es de otra fiscalía, esto es Centro Norte, ¿cierto? Y lo tenía el fiscal jefe de la Centro Norte, que es José Morales. Él tomó la decisión de no perseverar porque dijo que todo lo antecedente estuvo en ajustado derecho. Que no había ninguna circunstancia que dijéramos, formalicemos al carabinero. Ninguna. Entonces, después del estallido social, que yo no le digo estallido social, pero aquí quiero ser más condescendiente con toda la gente. Reabren las causas. Las reabren sin ninguna... Porque yo soy carabinero hace tantos años, dijera, ¿sabes qué? Apareció un video, no, apareció un testigo nuevo. O algo nuevo que da pauta para abrir la causa y hacer algo más de lo que se hizo. Pero no hicieron nada nuevo. Entonces, me imputaron, me imputaron con esto, para tener un antecedente con el caso de Gustavo Gatica, que es lo que yo creo y es lo que creo en mi defensa y todos creemos. Checho, ¿te quiere preguntar algo? No, más que preguntar, bueno, le voy a hacer una pregunta, pero en realidad quiero felicitarlo. He estado leyendo su libro y me doy cuenta lo difícil que es la labor del carabinero. Porque es cierto, ustedes tienen que defendernos de algunos delincuentes y en esa defensa donde hay uso de armas, donde está el uso de la fuerza, siempre va a salir alguien perjudicado. Entonces, al final de cuentas, yo siento que hoy día los carabineros, yo converso mucho con carabineros, no quieren ir a las operaciones, prefieren quedarse sentados porque así no corre riesgo ni su pega, ni una demanda y todo lo demás. Yo estoy leyendo el libro y me llama la atención la cantidad de cosas que han tenido que enfrentar. ¿Usted se siente hoy día como con el pago de Chile, que yo arriesgué mi vida en cada una de las operaciones que estuve, arriesgué mi vida y hoy día yo estoy siendo enjuiciado por cumplir mi deber? Absolutamente, pero absolutamente, tú has dado un esclavo. Y no solamente conmigo. No, si a través tuyo o a través suyo, comandante. Le hablo a todos los carabineros de Chile. Mira, fíjate que, siendo bastante modesto, a mí los carabineros me dicen, ¿sabe, amigo, monato? Usted es la voz de nosotros. Porque nosotros no podemos hablar, los que están activos, ¿cierto? Entonces, yo estoy recibiendo el pago de Chile como lo está recibiendo el capitán Patricio Maturana, está en la cárcel, 12 años y medio, condenado, una cárcel pública, lo dieron que trasladar porque lo amenazaron de muerte. El capitán Navarro, que está en otra cárcel pública. Muchos carabineros que estamos pagando por hechos que ocurrieron casos políticos, porque el 18 de octubre fueron casos políticos, no policiales. Pero que hizo todo, sobre todo la izquierda, que nos maltrató y que nos injurió desde el comienzo, nos dio toda la responsabilidad de nosotros. ¿A qué están autorizados ustedes, por ejemplo, si están enfrentando una turba de delincuentes que los están quemando todos, les tiran piedras y bombas molotov? ¿A qué están autorizados ustedes para defenderse? Mira. ¿Pueden sacar la pistola ahí? Yo vi una imagen donde empiezan a tirar bombas molotov adentro del radio patrulla y los carabineros estaban adentro. O sea, si ahí no pueden usar el arma y dispararle a esta gente que está intentando matarlo, ¿cuándo pueden? Mira, actualmente existe una circular del uso de la fuerza. No hay una ley, no hay una RUF. Se está discutiendo en el Congreso que todavía no ha llegado a ningún puerto y creo que esa cuestión tiene parato porque el gobierno quería que fuera con cosas descabelladas. LGTB, si es Mapuche, no sé. Entonces, actualmente rige una circular del uso de la fuerza. Esa circular tiene cinco niveles. Cuando nos atacan, como tú dices, con molotov, que son letales, las molotovs son letales, el carabineros debería defenderse con armamento letal, nivel 5. Pero, ¿qué hacemos los carabineros? Ocupamos el nivel 4. Una cosa menos letal que es el gas lacrimógeno, el agua los lanzaguas o la escopeta famosa, escopeta antidisturbio que... Teniente coronel, te quería preguntar acá, Inti, y después me pasó para acá, Fidel. Buenas noches, ex Teniente Crespo. Teniente coronel en retiro. ¿En retiro? O comandante, sí. Llamado popularmente como el carnicero. No sé popular por quién. Popularmente por quién. Le quiero hacer dos preguntas, señor Crespo. Primero, si su abogado le recomendó venir un día antes del veredicto a este programa y si entiende de que de alguna u otra forma está influyendo en la decisión jurisdiccional que mañana va a tomar el tribunal. Y segundo, me gustaría preguntarle si ha sido sindicado como un posible candidato a presidente de la República de Chile. ¿Iría a una primaria con Evelyn Matei? No sé quién le dijo que iría a presidente de la República. Pero déjeme responderle. Yo no tengo carnicería, no sé por qué me dice usted que yo me llame en el carnicero. Tampoco nunca ha matado a nadie. Porque la gente dice, a veces yo veo a sus signos. Nunca he matado a nadie, nunca he salido de los causales del uso de la fuerza reglamentariamente. Mi abogado no me dijo que viniera. A mí me invitaron el programa y yo accedí a venir porque esto le interesa a la gente, conocer la realidad de los carayneros. ¿No está presionando de alguna manera la justicia? Pero mira, Inti, yo te quiero decir una cosa. Nosotros defendemos a la ciudadanía de los delincuentes que tú defiendes. Porque tú defendiste a Luis Castillo, ¿no? Eres abogado Luis Castillo. El que está siendo imputado, discúlpeme, el que está siendo imputado, el que está siendo sindicado como delincuente es usted. A mí no me han sindicado como delincuente, soy imputado. No soy yo, señor. Así que ubíquese. ¿Delincuente, Inti? El que está siendo investigado en la fiscalía es el señor Crespo, no soy yo. Inti, no sé qué... No, no, es que ponerme al mismo nivel que alguien que está siendo procesado por delitos... Sí, está bien, mira. Los que quemaron un chino... A ver, paremos la cuestión. A ver, a ver, a ver. Muteame, 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 que quiero que responda, quiero que responda el teniente coronel. Sí, déjame responder, señor Crespo. Teniente, sí. Si me preguntaste, déjame... Muteate, muteate al Checho. Si me preguntó, deja responder. Inti, te va a responder, te va a responder. Yo protegí a la gente, compadre. Eso es lo he hecho del día uno que fui carabinero del año 94. Y lo hacen miles de carabineros que arriesgan su vida por todos ustedes, incluso por ustedes, que los critican, los vapulean, arriesgan su vida, que es lo más valioso al ser humano. Yo, con el grado teniente coronel o comandante, comienza la revolución. Hoy día sabemos todos que fue un golpe de Estado, que lo dijo el presidente Piñera. Lo dijo el presidente Piñera. Y los carabineros mantuvimos el Estado de Derecho y la democracia. Si hubo heridos... ¿Y Piñera lo ha hecho? Estoy hablando. No, no, yo no he dicho este tránsito. Si hubo heridos es porque se transformó una guerrilla urbana. La gente que nos atacó, la primera línea, estaba preparada para esto. No eran estudiantes ni parvularias. Era gente preparada, con elementos preparados, con molotov, con armas de fuego, con todo lo que pasó y nosotros nos defendimos. Si hubo personería, yo lo lamento. ¿Qué dejó? Yo lamentaba, escúchame. Yo lamento a la gente que fue herida, pero la gente... Desproporcionadamente, porque no está psicológicamente preparado para asistir a un evento. Espera un poquito. Esa arma se la dio el Estado de Chile. A eso iba. A eso iba. ¿Cuántas personas más a raíz de la vida al teniente Crespo? Sí, para terminar la idea. Para terminar la idea, porque no es la idea de que calentarse tampoco. Yo le estaba preguntando por su defendido. Quiero decir que está influyendo de alguna u otra manera. No, no estoy influyendo a nadie. Si el Poder Judicial es unitario, él puede tomar la decisión que corresponda. Aquí tuvimos un juicio que empezó el 25 de marzo. Y ellos ya tienen todo lo antecedente. Uno de los juicios que está haciendo procesos. Bueno, pueden ser diez. Fidel y Giovanni. Pero mira, para terminar, Gonzalo, una cosita muy pequeña. Nosotros los carabineros, y lo he dicho varias veces, ocupamos las herramientas que el Estado, que ella dice que el Consejo de Defensa del Estado me persigue, pero el Estado me pasó las armas a mí. Yo no las compré. Y si las armas no eran las adecuadas, vayan a decirle al Estado. Fidel y Giovanni. Quiero llevar al contexto histórico a nuestro invitado al programa de hoy. Igual comparto con Inti el sentido de que no era adecuado quizás que 24 horas antes de que se dara a conocer un veredicto judicial sobre causas tan dolorosas, porque más allá de todo son causas dolorosas. No todas las personas que participaron del estallido social eran delincuentes. ¿Estamos hablando del estallido social? ¿Estos días con valientes? Sí, estamos hablando del diacometriente, en ese caso, pero hay otras causas también vinculadas, ¿no es cierto?, con traumas, el caso de Gatica, el estallido social. Entonces lo que quiero decir ahí es que tenemos que ser cuidadosos en primer lugar. Cuando Checho dice, claro, el Estado le entrega las armas, es como poco menos decir, pero haga lo que quiera. Y no es así, o sea, cuando hace 50 años atrás el Estado le entregó también las armas a nuestras policías, a nuestros carabineros, hicieron lo que quisieron y mataron gente con esas mismas armas. Eso no es una justificación. Las armas que se le entrega el Estado son para ocuparlas de buena forma. Yo comparto que hubo gente que cometió actos totalmente atentatorios, ¿no es cierto?, y que fueron condenados también por mi persona y de mi sector político. Senador, ¿cómo se defendería usted si le están tirando bombas molotovas? Lo que quiero decir es que hubo personas, cientos de personas, que por el solo hecho de participar en las manifestaciones que se generaron, sin romper ni tirar ni un elemento de peligrosidad hacia las policías, quedaron ciegas de por vida. ¿Quién? ¿Más de 200 personas? Pero dígame, ¿quién? Eso es falso. Gustavo Gatica no lo conoce usted. Gustavo Gatica está en la primera línea. Yo no lo justifico. Ojo, no lo justifico, pero no me digan que está pasando. No, no, pero cuando usted se quiere, no lo quiero terminar solo, cuando usted quiere mostrarse como una blanca baloma en el país, también tiene su derecho, pero ¿sabe qué? Recién me mostraba Camila las imágenes de otros jóvenes que también fueron, ¿no es cierto?, agredidos de manera violenta. ¿Quién Gutiérrez quiere el de mañana? ¿Y por qué no? No, pero quiero que haga un sistema de disparar en la cara. Espera un poquito, déjame ir con Giovanni y vuelvo a ver acá. Giovanni, por favor. Y tratemos como de debatir con calma, residiendo cordialmente una persona que es invitado. Yo, comandante Crespo, le agradezco que haya venido, le pido disculpas por algunos desabruptos. Por mi parte, cuenta con todo el respeto. Más que preguntarle, yo quisiera hacer algunos comentarios por su intermedio, presidente, señor conductor, a Inti, por quien tengo un gran aprecio por pertenecer a mi región. Pero encantado, Inti, si aquí estamos para debatir. Por eso, yo te voy a responder ahora el desabrupto que tuviste con el comandante Crespo y después yo voy a escuchar tu diatriba. ¿Y tú no puedes interlocutar por el comandante? Yo estoy hablando con él. Yo voy a hablar contigo, entonces. No, no quiero hablar contigo, Gonzalo. Ya, 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 si me dejas hablar, mira, porque lo que pasa, Giovanni, es que eres muy mala clase lo que estás haciendo. Pero, 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 ¿no has terminado de hablar? Pero, 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 yo soy mala clase. Es que, la verdad, es que es muy mala clase lo que vas a hacer. Y yo no te lo voy a permitir, Giovanni. ¿Quién lo más la clase? Pero no se ponga mentalista. No, no, no. A ver, espérate. Ya que... Ya, 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 ya. Por supuesto que ese sector puede aguantar. Es el único argumento que tiene para... Totalitarios de Cens. A ver, Giovanni, déjalo hablar un rato. Giovanni, vamos. A ver, yo creo que ha quedado en evidencia el defecto del personaje, pero, a ver, lo primero que quiero decir... A ver, Gonzalo. A ver, así, ya está bien, mira, conversemos, Giovanni. Pero no lo dejas terminar. Pero yo, bueno, tú estás, entre Giovanni y yo. Giovanni dice, ha quedado en evidencia el defecto del... O sea, por favor, Giovanni, tengamos un poco de nivel. Muchachos, te lo voy a pedir, ayúdenme, ya. Ayúdenme, por favor, ayúdenme, por favor. ¿A qué día le estás hablando, Inti? Muchachos, ya, ya, a ver, a ver, espera, aguanta. Frísame un poquito, frísame un poquito acá, frísame un poquito. A ver, a ver, mutete a mutete, chichos, a ver, muchachos. Vamos de a poco, por favor, necesito que se respeten, que hablen, Giovanni. Necesito que haga la pregunta y después responda, Inti. O sea, vamos. Primero... Sí, sí. No ha dicho nada. Exactamente. Como dice el señor Espinosa, no ha dicho nada. Lo primero que yo quiero decir es que es legítimo que ustedes le pongan nombre a todos los personajes de la política, del estallido social. A mí, lo que no me parece legítimo es decir, ¿sabe usted que es conocido como tal? Porque la verdad es que la inmensa mayoría de los chilenos no lo conoce de esa manera y me parece que es una descalificación de entrada. Y tú, Inti, estás pidiendo elevar el nivel del debate. Bueno, primera cosa para elevar el nivel del debate, vamos a los argumentos. Segundo, yo me imagino, porque tú dices intuir lo que yo te voy a preguntar. Yo necesito saber, porque no lo sabía hasta el día de hoy, hasta que se lo escuché al comandante Crespo, si es efectivo o no que tú fuiste abogado de Luis Castillo en Atacama. Caso que conoce todo Chile. Es un delincuente de primer nivel. Entonces, y tienes todo el derecho a defenderlo. Lo que queremos saber es si eso es efectivo o no. Ya, ¿puedo responder o no? Sí, responda. Ya. Mira, Giovanni, yo entiendo... Yo te estoy escuchando. ...que siendo tú de derecha, tengas la obligación prácticamente, por una cuestión ideológica, defender a aquellos que han vulnerado los derechos humanos. No, no, no. ¿A quién defender? Ahí te estás pasando de madre. Ahí te estás pasando de madre. Aquella parte de las fuerzas armadas que han pasado a vulnerar los derechos humanos en Chile. Ahí te pasa de madre. Y entiendo que tienes que dar bien con tu sector porque estás en una posición ideológica. Yo tengo familiares. Y es tu rol defender ese sector. Déjame terminar, Gonzalo, porque estoy hablando yo. No, 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 no. Te callas, te callas porque estoy hablando yo. Estoy haciendo una acusación muy grave. Estoy hablando yo. Yo tengo familiares que fueron vulnerados en sus derechos humanos y son de Atacama. Tú no tienes idea de lo que estás hablando, güey. Segundo. Segundo. Es gravísimo lo que me está acusando este imbécil. Oye, pero por favor. A ver, a ver, a ver. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Giovanni? A ver, a ver, a ver. Calma, calma, muchachos. Yo tengo familiares. Deja, pues. Yo tengo familiares directos de Inti Salamanca que fueron vulnerados en sus derechos humanos durante la dictadura. Y tú me estás acusando de defender a esos violadores de derechos humanos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Esto, discúlpame, pero tómate un armonil, por favor, Giovanni. Tómate un armonil. ¿Para decir que los ganáis? Ya, ya, espere. Y mira, Gonzalo, a lo que estás... Mira, yo me estoy refiriendo que desde la posición ideológica que Giovanni defiende, se encuentre la obligación de defender a alguien que ha vulnerado los derechos humanos en Chile. ¿Me escuchaste hablar a alguien? ¿Y cuando me refiero a alguien? ¿Me escuchaste defenderlo? Cuando me refiero a alguien, ¿me refiero a alguien? ¿Fuiste abogado de Luis Castillo sí o no? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya, muchachos, muchachos, a ver, a ver. Cuando me refiero que desde tu posición ideológica... A ver, a ver, a ver, espere, bajemos un poquito la temperatura. A los violadores de derechos humanos me refiero. Entendemos, entendemos, muchachos, pero a ver, bajemos un poquito la temperatura. A ver, a ver, hay mucha tensión, muchachos, a ver. Me refiero a otros. Bájame, bájame un poquito, por favor, la temperatura. A ver, hay muchas personas conectadas. Estamos con una sintonía gigante, así que, por favor, necesito que me ayuden. Por favor, Giovanni, yo entiendo que se calientan, yo entiendo que hay un cruce, es parte de la televisión. Pero yo, a ver, teniente, por favor, a ver. No, le quiero decir algo muy breve, es que me trata de violador de derechos humanos si no tengo ninguna sentencia. ¿Por qué me dice violador de derechos humanos? ¿A dónde sacaste eso? Porque tú, en tu calidad de carabinero, agente del Estado... Sí, tengo alguna condena. ...has sido, estás, ah, bueno, está en proceso, ¿cómo vamos a hablar? Pero, ¿cómo me rodeáis antes de eso? Eres parte de un grupo de carabineros que sistemáticamente dejó sin la vista a muchos de los ciudadanos. ¡Inchi, cae aquí! Los informes, los informes... Checho, los informes... ...que atacan carabineros sistemáticamente significa que hay una orden de arriba de violar los derechos humanos. Pero, por favor... Checho, hay informes internacionales. ¡No, ya, ya, ya! ¡Déjate de revivir el obstáculo! Fidel, Fidel y la Mara. A ver, Fidel, Fidel, Fidel. Yo quiero hacer un llamado a la calma, que nos calmemos, porque de verdad que la violencia que hemos tenido en este programa, por lo menos yo no la había vivido. Y lo digo en qué sentido. Mira, dentro de todas las instituciones, Checho, te lo digo a ti directamente y con mucho respeto. Dentro de todas las instituciones hay de todo. Hay miles de carabineros que cumplen una función maravillosa cuidando, como tú lo dices muy bien, en todo Chile. Estuve en las vacaciones en febrero en la zona de Araucanía, donde está el estado de excepción. Y la gente valora la presencia del ejército, por ejemplo, valora la presencia de carabineros custodiándolo. Pero también hay desquiciados dentro de la institución que cometieron actos violentos, que tienen que ser... No lo digo por él, porque él no tiene condena aún. Tienen que ser investigados y sancionados. Senador, yo a usted lo respeto mucho. Quiero decirle que en mi programa, cuando salieron estos carabineros que estaban cobrando comisión en el barrio May, pregunte quién fue el que los destrozó. Porque lo que hacen esos carabineros, y los que efectivamente se pasan de madre, lo que hacen es desprestigiar a toda la institución. Le hacen un daño a toda la institución. Los carabineros son 60.000 de carabineros. Y por algunos pocos desprestigia a la institución. Como el señor Inti, que quiere hablar de sistemática violación a la de las 8.000. Entonces con eso desprestigia a toda la institución de carabineros. Y después los carabineros no quieren actuar para defendernos. Eso es lo que estoy diciendo yo. Y yo he condenado en el ejército toda la violación a la de las 8.000. Aguante un poquito, aguante un poquito. Pero cómo, y quiero, voy contigo Mara, pero necesito ir con Camila. ¿Cómo debiese entonces actuar un carabinero frente a situaciones como esta? Porque si, como el vial delincuente, porque si le meten Molotov, que es nivel 5, y él tiene que responder con 4. Yo quiero aclarar, por favor, porque aquí hay una duda que claramente hay que aclararla. ¿Sin proporcionalidad? Sí, claro, existe proporcionalidad. Mira, en Chile sabemos que existen dos fechas conmemorativas que son extremadamente violentas. Que eso no se puede negar, ni siquiera la gente de acá la puede negar. 19 de marzo y 16 de septiembre. El día de hoy con un combatiente y el 11 de septiembre de la noche. En las poblaciones la gente clama por carabineros. Clama por carabineros porque están hasta acá con estos vándalos delincuentes y terroristas. Se toman la población, armas de fuego, armas automáticas, para qué hablar de Molotov, eso ya pasa a tercera categoría. Llega la fuerza pública y nos atacan, nos reciben a balazos. Entonces tú me van a decir, oye, pero cómo ustedes se excedieron, dispararon la escopeta con goma, con munición de goma. Bueno, ¿saben lo que corresponde? En ese enfrentamiento, armas de fuego con munición letal. Pero los carabineros nunca han matado a nadie. En esas fechas, si han muerto carabineros. El 29 de marzo del 2015 falleció el cabo Alejandro Galvez, que en paz descanse, un disparo en la victoria. El año anterior murió otro sargento en Pudahuel. Entonces, hemos tenido mártires de nosotros de carabineros en esas fechas, pero nosotros nunca hemos matado a nadie. Han quedado resultados personas heridas sin lugar a duda. Pero si una persona... Perdón, con esto cierro, con esto cierro. Solo una pregunta para aclarar algo. Déjame cerrar la idea. Si yo voluntariamente tomo la decisión de ir a manifestarme en una manifestación ilícita, agresiva y violenta, y atacar a la fuerza pública, me expongo el riesgo. Me voy a pasar desde una muerte o me voy a pasar una herida. Y eso lamentablemente hay que decirlo así. La gente negra... Camila, Camila. Yo quiero preguntar acerca del tema de la proporción del uso de la fuerza. ¿Por qué Etienne, que es la víctima cuyo veredicto se conocerá mañana, fue baleado en el rostro, en toda la cara? No, en el lado izquierdo. En circunstancias tales que podría haber, asumiendo que es cierta la versión que tiene usted de una hipótesis violenta, porque en la acusación fiscal y la del Consejo de Defensa del Estado, en nada, no se plantea eso. Pero asumiendo que es cierto que era algo violento, ¿por qué no le dispararon a las piernas o a los brazos? Es decir, ¿por qué le dispararon al rostro? Lo que pasa es que tú no conoces el contexto general. Por eso, quiero saber. Te voy a decirlo muy brevemente, para no... la lata. Esto fue un saqueo a la Municipalidad de Huachurá. Era un saqueo. ¿Sabes lo que es un saqueo? Un robo violento. Lo entiendo. Echaron a la Municipalidad una turba de personas. A nosotros nos llaman los guardias. Yo llego, yo fui el primero en llegar. En este grupo que estaba lanzando peras, empiezan a salir gente del forado. Empiezan a salir. Yo vi con especies en la mano, uno de la gente que nos estaba lanzando peras era el señor Etienne. Yo nunca voy a apuntarle a una persona en la cara. ¿Qué ocurrió? Yo llego en un blindado y nos empiezan a disparar. Armas de fuego. Estamos hablando en La Pincoya, para que la gente sepa. Antes de que empiecen los conflictos, los maleantes, los delincuentes cortan la luz. Es un apagón general. Tiran cable al alto tendido, al tendido público, y se corta la electricidad. No hay nada con electricidad. Entonces, está como una boca luego. Nosotros veníamos por las barricas que hacían con fuego. Y cuando me empiezan a disparar, los vehículos estos blindados tienen por los lados unas compuertas que salen que se llaman troneras. Abrí la tronera para defenderme de la gente y me estaba disparando. Acciono la escopeta y pasa corriendo este joven, arrancando, porque atrás venían unos carreros de infantería. Y recibe los impactos de bala. Yo nunca le quise apagar a Etienne. Pero las circunstancias fueron así, él cayó y se hizo todo el procedimiento. Lo llevamos al inmediato al hospital, se atendió en forma, como dice el protocolo. Se ven a la personería, ustedes deben llevarlo al hospital y que le hagan las primeras intervenciones quirúrgicas, etcétera, médicas. Se hizo todo eso. Yo doy cuenta de la fiscalía, se hizo la investigación. El fiscal tomó la decisión después de un año y medio de investigación. Está ajustado a derecho porque aquí hubo una cuestión grave. Está comprobado el robo, está comprobado los disparos. El mismo Etienne dijo que estaban disparando. Entonces, en eso no habían dudas. Señor Crespo, ¿y entonces por qué la fiscalía lo acusa en la acusación fiscal, entre otros delitos, de obstrucción a la investigación? Puta, que la fiscalía puede inventar cualquier cosa. Sí, pero ¿por qué usted, porque estamos escuchando solamente su versión, ¿por qué se agrega que hubo obstrucción a la investigación y luego por qué se le acusa también de detención ilegal? No tengo idea. El mismo Etienne dijo en el juicio que estaba tirando piedra, que hizo el forado y que hizo una barricada con las mismas tablas que rompió el forado para entrar a la municipalidad. No, pero me refiero a la obstrucción a la investigación porque eso viene después. ¿Dijiste detención ilegal? No, estamos transgrediendo el secreto de la investigación. No, si ya la investigación está cerrada, mañana sabemos que... No, porque esto está en internet en el Poder Judicial. Te quiero hacer una pregunta, teniente. Mañana viene el fallo. ¿A qué arriesga mañana el fallo? Primero, ¿qué arriesga mañana con el fallo? Y segunda parte es cómo te afecta este fallo, el que vaya a ser, con lo que pase con el caso Gatica. Mira, Gonzalo, yo hoy día uso la palabra en el tribunal porque el acusado tiene la opción de, finalmente, cuando termina todo, hablar a los magistrados y a toda la gente que está ahí. Estaban todos los creyentes, que es el CDE, INEH, la Fiscalía, obviamente, y particulares. O sea, 10 abogados para allá, yo tenía a mi abogado acá. Yo creo que esto es una estrategia de la Fiscalía, encabezada por la fiscal Jimena Chong, porque ellos saben que para el caso de Gustavo Gatica, que va a venir a futuro, porque recién la APJO es en agosto, la APJO es la Audiencia de Preparación del Juicio Oral. El juicio creo que va a ser a fin de año o quizá al próximo año, no lo sabemos. Esta es una estrategia para yo llegar con un rajuño o con alguna sentencia previa para ese juicio, para facilitar la tarea de la fiscalía. ¿Tiene un cachable conducta anterior, dice usted? Claro, justamente. Yo en mi hoja de vida no tengo nada. Y ella decía que yo en Valparaíso, vea mi hoja de vida en Carabineros, ninguna sanción, cero. Tengo seis felicitaciones. Y a mí en Carabineros me dio de baja, lamentablemente, el general Mario Rosa, que era el general director, cuando estaba todo el apogeo del octubrismo, yo lo digo con esas palabras, porque todo Carabineros llegó casi al fondo, porque las mentiras, las críticas, y que refundemos la institución, y que nos sirve, y que vamos a hacer una institución nueva, y todo, alardada con eso, claro, quiso el alto mando, chuta, caso Maturana, Campillay, no, baja el capitán. Caso Crespo-Catica, fuera el comandante. Y por cosas que no son reales. A ver, Mara, tú querías preguntar algo, ¿no? No, más allá que eso. Pero lo de Campillay es real. No, la baja, la baja. Porque, ojo que... Porque Campillay no creo que hayan dado un molotov ni... Yo tengo mi opinión sobre Campillay, pero el capitán fue dado de baja ante la sentencia judicial. Y la ley, la hay en retamal, que se supone que tiene que tener un prorreo, un indubio prorreo para la gente que está más atrás, al capitán no se le esperaron sus derechos. Eso es lo que yo digo. No, pero qué... Mara, a ver. No, que, mira, de hecho, lo que nos acaba de contar Claudio sobre el caso, este caso particular, es lo que han vivido múltiples carabineros en los últimos años. Han tenido que ir a enfrentarse a delincuentes respaldados por las fuerzas políticas, sobre todo las de izquierda, como las que representa INTI, que además es incapaz de decir si fue o no fue abogado de Luis Castillo. ¿Se acuerda? El indultado que una y otra vez devuelta a la cárcel. Estoy hablando yo ahora, INTI, déjate interrumpir. Cállate un rato, déjate interrumpir. Entonces, los carabineros todos los días... Ya, mutéense. Los carabineros día a día tienen que enfrentarse... Tienen que enfrentarse a situaciones complejas donde los balean, donde les tiran molotov, les queman sus autos, los apalean. Hemos visto carabineras mujeres siendo quemadas en sus rostros y yo no he visto ninguna feminista en la calle cuando eso pasa. Aquí hay fuerzas políticas, sobre todo de ustedes, excluyo a algunos, que han sido responsables de esto, de quitarle el apoyo a nuestras fuerzas policiales. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final los más vulnerables son los que se ven perjudicados. Precisamente esas poblaciones donde los carabineros ya no se atreven a entrar porque no tienen ningún respaldo para poder utilizar sus armas como corresponde. No tienen respaldo político porque los van a echar. Y no solo eso, les quiero contar que cuando eso ocurre, no tienen cómo pagárselo a abogados. Tienen que ir 10 abogados del Estado contra ellos mientras ellos tienen que pagarse a sus propios abogados. Algunos carabineros que fueron violentados y quedaron con secuelas graves, no recibiendo ni un peso o una pensión miserable sin poder trabajar a futuro. Tenemos varios casos de eso. Espérate, no solo eso, sino que más encima se tienen que enfrentar a fiscales como la fiscal Chong. Yo soy una fiel creyente de nuestras instituciones. Yo creo en la justicia. Pero la fiscal Chong, métase a ver sus tweets, métase a ver sus comentarios. Es una activista política octubrista. Está en contra de los carabineros. Siempre lo ha estado. Y esto es una persecución. Entonces, en ese sentido, y valorando la presunción de inocencia, que a ustedes les gusta usarla, claro, cuando se trata de Jadu, pero cuando se trata de los demás no la usan. Yo quiero agradecer, agradecerte Claudio por estar acá, por contar, y también en tu libro, lo que viven los carabineros día a día, y al mismo tiempo defender este caso, porque creo que es importante que los carabineros también se han escuchado, porque ellos con mucho respeto se tienen que comer a personajes como Inti y no pueden decir absolutamente nada. La segunda del día de hoy. ¡Ay, Claudio, rego nuevamente! Lo que detectó Contraloría en el convenio entre Rego y Pro Cultura. 18 mil millones por rendir. Me están diciendo que 18 mil millones por rendir. A ver, por favor, ¿cómo se están llevando? El mostrador. Fiscalía investiga financiamiento ilegal de la política de Pro Cultura a ex candidato de Revolución Democrática. Sebastián Balbontín, ex candidato a alcalde por Revolución Democrática. ¿Tiene otra más o no? A ver, y una más. Caso convenios. Detienen a otro funcionario del Gore de los Lagos por delitos de corrupción pública. A ver. Mil millones. 18 mil por rendir. ¿Cuánto llevamos? Como 31 mil en total que están, pero desaparecidísimos. Ah, 100 mil. 100 mil millones, estamos. A ver, produje 100 mil millones. Yo creo que el señor Alberto Larraín, si me está escuchando, doctor Cariño. ¿Este tiene algún caso? ¿Está imputado algo o no? Nada, nada. Está ahí por... Está con una consulta, de hecho, atendiendo... Porque además de pintar, reparar iglesias, hacer coaching, y ahora también atiende consulta. Yo creo que Alberto Larraín simboliza, indudablemente, el peor escándalo de corrupción de este gobierno. Es un escándalo de corrupción que además tiene aristas que son muy complejas. Alberto Larraín pasó de facturar, no sé, 300, 500 millones a 7 mil millones. Y lo que ha pasado con el gobernador Orrego es muy grave, porque al gobernador Orrego se le dijo, cuando firmó este convenio de salud mental con Albertito Larraín, se le dijo que ese señor estaba siendo investigado por conflictos de interés. Y además Larraín hizo una cosa que es horrible. Había 1.600 millones que era un proyecto de salud mental. Pero lo que es... Era una patita. Yo me acuerdo que Claudia Punt lo dijo acá. Eso increíble es que le entregaron en cualquier empresa, o incluso en el sector público, te entregan en estado de pago. Acá en estado de pago fue los 1.600 palos. Al tiro. De one. Sí, boleta de garantía. Pero lo que hiciste tú... Ah, una maravilla. Lo que hiciste tú, Larraín, fue algo muy horrible que te lo dije. Tú ponías los WhatsApp de tus pacientes con riesgo de suicidio, diciendo que por favor te mantuvieran el contrato. Esa es la ética que tú tienes. Eso hizo. Pusos los WhatsApp. Gracias, Julio. Él me ha dado la autorización para decir, doctor, usted me salvó la vida, por favor, siga con el programa. Ese es el nivel de Albertito Larraín. Y yo lamento que el gobernador Orrego, pese a todas las alertas que se le dieron, haya contratado a este impresentable. No es el único caso, pero es una vergüenza. Valeria, después contigo, Rosario. Sí, yo desde el día uno, incluso todos saben, especialmente porque esto está yo con el tema de fundación, Catalina Pérez, Andrade, Revolución Democrática y todo, y voy a mantener la misma postura. No voy a decir ni qué... Usted no ha estado en ninguna fundación. No, no, no. No, de verdad no. Ni lawfare, ni hay persecución, ni nada por el estilo. Yo soy de... Y voy a seguir manteniendo hasta el final la misma postura. O sea, es grave que no hayan rendiciones, es sumamente grave y quien sea tiene que pagar. Acá se tiene que investigar, todos tienen que estar a disposición de entregar absolutamente todo. Sí, pero Valeria, pero acá, si acá no va a caer nadie. Es que no, es que no es la idea. Es que no va a caer nadie. Gonzalo, yo soy de la idea en que tienen que caer. Pero si no van a caer, se están robando la plata mano llena. Bueno, pero mi postura, y hay que pelearla, o hay que reforzar legislativamente, pero hay que caer. No, 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 mira, aquí que el que tiene que caer es el que no pidió las boletas de garantía. El que pasó la plata a los 1.600 millones de pesos y no resguardó esos 1.600 de pesos. Eso es bueno. Porque cuando tú tienes la responsabilidad y te pasan una cartera, y tienes la responsabilidad económica, tienes un bolsón de plata, tú debes cuidarla. Lógico. Ya, y obviamente si vas a pasar algo, tú vas dejando boletas de garantía y no transfieres toda la plata junta. Esa es la persona que no resguardó los fondos públicos la que debería tener una responsabilidad administrativa. Mira, Paz, cualquier persona que ha trabajado con el Estado, igual lo sabe y me ha tocado trabajar con el Estado, uno tiene Estados de pagos, tiene avance, tiene importe. La boleta de garantía es el Estado. Y pasan la papota así entera. La boleta de garantía. A estos muñecos les pasaban en cacho, 800 palos, 1000 palos. Y a Orrego se les dijo, y además, y además, este señor, la reina, está siendo buscado porque le dio plata a todo el mundo. A todo el mundo. Con este tipo de mecanismos. Declararé y aportaré antecedentes. Carlos Contreras adelanta remitida desde la cárcel en contra del Serviu. A ver, Rocío. Yo encuentro que lo que dice Valeria respecto de su consistencia en el discurso, de que caigan, me acuerdo del presidente Boric, que los vamos a perseguir, que caiga quien caiga, pero la verdad en concreto es que ha pasado un año, la plata no está, son una tropa de ladrones porque se la robaron, y no hay responsabilidad de ningún tipo. Porque Carlos Montes, que se le desaparecieron millones de pesos, que iban a gente de campamento, o sea, las personas más desfavorecidas, más vulnerables, se las pelaron. Y Carlos Montes, responsabilidad política, cero. Sigue ahí, en el mismo cargo, en la misma oficina calentita. Catalina Pérez, que la bolola del... ¿Por qué no la han desaforado? O sea, es que por eso. Entonces, yo creo que... ¿Pero qué cree usted? Yo creo que al menos no son tan carepalos de decir, ah, no, vamos a proteger a los nuestros. Ya, no son tan carepalos. Pero no pasa nada. A ver, no quiero escuchar a Poduje. ¿Por qué? Y aquí se las pregunto, ¿por qué la posta, la verdad? Porque yo manejo la data de por qué no la están desaforando. Poduje, ¿por qué usted cree que no desaforan a Catalina Pérez? sabe demasiado. Sabe demasiado. Y el David Bravo. ¿La cata? Si yo caigo... ¿La Catalina Pérez? La Catalina Pérez. Sí, la Catalina Pérez. Si yo caigo, no caigo sola. Y Hermosilla, ¿por qué no ha caído tampoco? Peppa. Porque si cae Hermosilla, Luchito, si nos estás viendo ahí de Vitacura cortándote el pelo, si tú caes, se cae una cantidad de gente importante que te tiene sostenido a pesar de las impresentables irregularidades que ha hecho como poner jueces de la Corte Suprema chateando. Hoy día que la justicia está en el suelo, personas como Hermosilla lo que hacen es debilitar aún más la percepción de injusticia que tienen todos los vecinos de Chile cuando ven que estos señores se arreglan y ponen jueces y sacan jueces y las causas de ellos no avanzan y los delincuentes salen libres. Es terrible lo que han hecho, mi estimado Gonzalo, y espero que en el caso de Hermosilla y la justicia Pérez o señora no sea la diputada y el gobernador los formalicen al menos para dar una señal a las personas de que acá están haciendo justicia. Es muy irregular lo que ha pasado en este caso. Yo lo que sé en el caso ProCultura es que el fiscal a cargo de investigar específicamente sobre ProCultura es el de Aysén, si no me equivoco. ¿Carlos Palma? Sí, Carlos Palma. Yo entiendo que... Pero Palma no es el mismo que estaba... El mismísimo. El mismísimo. Pero, bueno. Pero, Carlos Palma, el fiscal de Aysén, el que está recabando toda la información, por eso hace poco también fueron a la gobernación Valparaíso. Es una autocrítica de Tomás Bodanich. Lo escuchamos, ¿no? A ver. El caso Convenio fue un cachetazo de realidad, un baño de humildad y un aterrizaje forzoso, pero del cual hemos obtenido muchos aprendizajes como proyecto político. Más allá de lo que ocurrió, que es totalmente condenable, y yo fui muy severo y muy duro en decir ese tipo de prácticas no pueden tener espacio en un proyecto como el de Revolución Democrática, hay que condenar, apartar, investigar, sancionar y con toda la fuerza que pudiéramos sanciones bien drásticas, también es importante ver cuál fue la reacción del país. Ahí está Tomás Bodanich, el aprendizaje más caro de la historia. Cien mil millones, muchachos. Cien mil millones. Pero se aprendió. O sea, algo se ha aprendido, tenemos que separar a esta gente, tenemos que investigar, caiga quien caiga. ¡Qué locura! Cortito, voy a discrepar de Tomás Bodanich. El proceso de aprendizaje para ellos no fue un proceso de aprendizaje lento. Para hacer lo que ellos hicieron, se requería mucha preparación, ojo, había que saber cómo funcionaban los gobiernos regionales, había que saber cómo eran los fondos concursables, había que instalar a la gente en los cargos suficientes, en las seremías, por ejemplo, para firmar los contratos, había que saber fraccionar los contratos para no pasar por la toma de razón de la Contraloría. Cuando Tomás Bodanich me dice a mí, alcalde de Maipú, de Revolución Democrática del Frente Amplio, que este fue un proceso de aprendizaje, no Tomás, no estás mintiendo, ustedes aprendieron antes, porque el mecanismo lo diseñaron antes, y porque acuérdate, amigo mío, que Íñigo Rejón, sí, tu papito intelectual, el papito intelectual de todo el Frente Amplio, vino a darles clases de cómo robarle las lucas al Estado. Hoy hay charlas públicas de eso, entonces, ojo a la ciudadanía, cuando gente como Tomás Bodanich, que antes festinaba con que carabineros eran violadores de derechos humanos, hoy día nos vendan la pomada del discurso no les creemos, porque esa voltereta, lo único que tiene por objetivo es ganar un par de votitos y postularse como candidato presidencial, que es la única carta que le está quedando el Frente Amplio en este momento, entonces, a no creerle a estos mentirosos patológicos. Abre de paz. Bueno, yo quiero agregar que en realidad la corrupción es el tema de fondo aquí, y yo quiero comunicarle a los chilenos que a medida que más grande es el Estado, más casos de corrupción vamos a tener, y particularmente dentro del gobierno, porque efectivamente, porque la corrupción es una cuestión que existe dentro del Estado, es consustancial al Estado y lo que marca la diferencia es cómo se reacciona frente a la corrupción. Y por lo tanto, aquí yo quiero destacar la conducta del gobierno y decirle a mis compañeros de panel que pierdan las esperanzas, o sea, es realidad y es obvio que la forma de proceder de este gobierno es no hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros. ¿Y su sector frente a la corrupción? Por supuesto, hay que arrepecharla, pero me quiero enfocar en el gobierno, ¿por qué? Porque resulta que es parte de la forma de gobernar de este gobierno, no hacer efectiva las responsabilidades políticas poco el ministro Cataldo que hasta la fecha tiene a cientos de estudiantes y en un cupo de la educación estatal. Es su forma de proceder, no hacer efectiva la responsabilidad política, apuntar con el dedo a la oposición o a la ley. O sea, recordarán ustedes que la ministra Vallejo dijo algo así como la ocasión hacia el ladrón con ocasión del caso convenio. Y por último, quiero terminar con una bandera positiva. A ver. Ya empezó la cuenta regresiva, menos mal, ya pasamos la mitad del periodo de este gobierno y aún nos queda patria ciudadanos, va a terminar este gobierno y podemos retomar el buen camino, el camino de progreso. Ya se vuelve. Así que, la cantidad de argumentos panfleteros que escapan de una conversación racional a mí me sorprende. A mí me sorprende que un radical exista todavía. No me había encontrado con uno. Bueno, hace 160 años que estamos acá. Habría que revisar un poquito la historia y lo que pasa es que hace rato que no veía a uno. Pero más allá de... No se haga la canchera tampoco. No, 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 lo digo, lo digo. Están ahí llegando al 100%. Y la ultraderecha llega a cinco minutos. O sea, no vengamos con cosas. O sea, nacieron antes de ayer y podrían desaparecer el pasado mañana. No, yo solamente digo que, bueno, si estamos hablando del radicalismo chileno, el radicalismo chileno ha construido padres de 160. La ley maldita de ustedes, escúcheme, simplemente lo que digo es que no se venga la canchera. Oiga, pero por favor. Cuatro presidentes de la república, más de 600 diputaciones, más de 150 senadorías, proyectos de ley y aprobación y transformaciones sociales históricas, trascendentales. Muteame, muteame, muteame. No, yo creo que no tiremos la historia encima de la mesa porque nuestro libro va a romper la mesa. Pero más allá de ese tema, yo sí quiero decir que... Oiga, tampoco se me infle tanto. No, no, no. Yo te digo los hechos públicos notorios. O sea, el hecho de que la mujer tenga participación política, por ejemplo, es algo que también es fruto de la obra del Partido Radical. Y eso hay que felicitarlo, hay que alegrarlo. Yo estoy feliz por eso. Ya, pero vuelva. A lo que voy a decir que la gran transformación es el partido radical. Pero... Dejé que está hablando Andrés. Miremos a futuro. Miremos a futuro y veamos los diagnósticos que se han hecho. ¿Qué es lo panfletario? Cuando se dice que la corrupción es consustancial al Estado y que el Estado no puede existir sin corrupción, da a suponer una falsa dicotomía de que el mundo privado es más transparente y menos corruptible de lo que es el mundo público. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Está empatando. De hecho... No, no estoy empatando. Estoy diciendo que la falsa dicotomía que es una falacia argumentativa que se está planteando en esos términos es irreal, es panfletaria, es populista. Todo roba. ¿Ya? No, yo le digo, le pregunto a usted, ¿dónde están las empresas privadas? Por ejemplo, estas fundaciones que son entidades privadas. ¿Dónde yo puedo revisar los balances, los estados financieros, cuál es la rendición de cuentas? No son entidades privadas las fundaciones. No, son máquinas creadas por compañeros para no dar al Estado. Señor Iván Poduzque, lo educo, lo educo. Son organismos privados. Sin fines de lucro. Agregue eso. Sin fines de lucro. Sí, pero también pueden existir las sociedades que tienen fines de lucro. Pero lo lujo, lo lujo, son entidades de derecho privado. Ya, dicho lo anterior, efectivamente, Paz tiene un punto de que, en general, hasta hace algunos pocos años atrás, hasta el año 2017, la corrupción penalizada, la que era castigada con cárcel, era solamente la corrupción que se da en el ámbito público, no la corrupción en el ámbito privado. Eso se produjo con una modificación legal en que apareció la corrupción entre privados, el cohecho entre particulares, la administración desleal y han aparecido pequeñas figuras penales que han ido abarcando. ¿Quiénes han ido poniendo las cortapisas para que eso avance? Precisamente, los sectores más pro mercado. ¿Ya? Que levantan estos discursos que son bastante populistas, bastante panfletarios, porque no tiene otra palabra, que tiene por objeto entregarle más recursos a privados que tienen menor control. De hecho, la Contraloría de la República en el problema en el caso de fundaciones es que no puede meterse en la corporación y en las fundaciones para ver cómo han administrado los recursos. A lo que voy, a lo que voy, es que primero que estáis diciendo que el argumento es panfletario. ¿Ya? Pero no es para llevar agua al molino de los sectores pro mercado para entregarle más poder y recursos económicos a los privados cuando los privados son menos transparentes. Pero si Andrés chorían en todos lados, en los privados y en los públicos. Es que ese es un punto en el cual podemos estar de acuerdo, Gonzalo. Podemos decir, oye, chorían tanto en el mundo privado como en el mundo público y por lo tanto lo que corresponde es ver qué mecanismos institucionales creamos para que haya más transparencia. Lo que pasa es que cuando hay colusión el privado le está choreando al pueblo. Pero obvio, ¿dónde tú puedes crear mejores mecanismos de transparencia? ¿En el Estado o en el sector público? Como que yo fui aludida para eso. En el sector público sin ningún problema. Ya no sé lo que hago. Porque funciona la lógica de consensos democráticos. Ya no sé. Bueno, pero más allá de lo institucional hacer precisiones porque aquí lo que ocurre es que se hacen falsas precisiones. Ok, a ver. Oye, un segundo, pero el punto de Andrés estábamos hablando de los casi 100 mil millones que se pelaron de las fundaciones con un mecanismo con un mecanismo que era plata que iba para los más desfavorecidos. Y que solo hay dos en cana. Y el punto, claro. Hay una de la policía y está en la casa, pero... No, sí, agarré todo misilario. ¿Mandó foto? Está ganando plata. ¿Mandó foto? No mandó, tenés que pagarla, tenés que pagarla. No, maestrate vos. No podemos, pero por horario, flúreala. Ni flúreando. Ya, pero Gonzalo, espérate. Perdón, perdón, perdón. El punto es... No me distraje. Estamos hablando de los 100 mil que llevamos un año con esta cuestión que no sale ni un ministro. Ahí está la directora de la DIPRE, se les pierden plata, se chorrean. Dos Pokémones, Gandrade, Seremia, unos cargos menores. Están en la cárcel. Dos, dos. De un mecanismo que se presentó en el país completo y resulta que el punto de André es... Ya, pero el empate. Ah, pero es que en el sector privado también se roba. Ya, y estamos hablando de un año del caso Fundaciones en que el ministro está ahí mismo, la directora del presupuesto está ahí mismo, Boric habla, igual que la Valeria, como tenemos que condenarlo y no pasa nada. De eso estamos hablando. Bueno, eso no es real. La embolinada la perdí. Porque se le olvida a la señorita, a la colega Cantuaria de que fue retirada del gobierno la subsecretaria del Ministerio de Vivienda. Pero... Pero espérate. ¡Estamos listos! ¡Estamos salvados! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Esto es determinar cuántos litros de sangre que hay en la plaza pública, lo cual... Pero decir que no ha existido ninguna responsabilidad política es también para un secretario. Ya, ya, espera un poquito. Espera un poquito, ya. Sí, 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 sí. ¿Qué va a hablar sobre Vodano? Ya, pero espérate, espérate. Vodano tiene razón. Están todos muteos, están todos muteos. Quiero agradecer las ganas de participar de todos los muchachos. Se vuelve a más breve porque todos quieren hablar. Sí, solamente decir que a mí me parece que Vodano tiene un punto, ya, de que esta idea de descentralizar los recursos y la toma de decisiones sin controles suficientes es un error. Eso es algo que promovió el Frente Amplio, eso es algo que fue... a pesar de que la derecha lo apoyó, porque estos mecanismos empezaron a desarrollarse en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y eso es un error. Acá no puede relajarse la entrega de recursos públicos, deben mantenerse mecanismos de control suficiente aún y el problema que surge y aquí cuesta encontrar un equilibrio de que cuando tú descentralizas, entrega mayor discrecionalidad en el uso de recursos públicos y llegas sin menos controles, puedes llegar también más rápido a las problemáticas sociales. Generar mayores controles de prevención obviamente implica llegar un poco más tarde. Cuesta encontrar el equilibrio. No tenemos contralor general de la república. O sea, hablan de mecanismos de control y todavía no tenemos un contralor general de la república. Yo quisiera decirle... Porque el presidente no lo designa. O sea, que... O sea, tenemos contralor. Subrogante. Ya, pero tenemos contralor. Yo le quiero decir a André que el costo aprendizaje, la práctica de Sued Bodanovic, la práctica de trabajo que ha hecho con su amiga, nos ha costado 100 mil millones de pesos. Con eso construimos cuatro CFAM, ocho consultorios, siete estadios y dos polideportivos Sued Bodanovic. Se hace el estadio de la U. O sea, eso no se hace nunca. Pero yo le quiero decir una cosa. Bodanovic, Bodanovic, usted con su amiga, yo sé que usted... Siempre se victimizan, siempre son el centro universo. O sea, tienen amigos que robaron con camioneta, pero ustedes están aprendiendo, ustedes están haciendo un esfuerzo, ustedes están... Son más humildes. ...habitando mejor el cargo. No sea cara dura, Bodanovic, pida disculpas primero. Lo segundo que le quiero decir a André, existe la Fiscalía Nacional Económica. ¿Ya? Existe, porque usted sabe que existe. Este es el Tribunal de la Ley de Competencia. Yo creo que los que se ocurrieron con el confort deberían ir en cana. Yo creo que todos los... Creo que la señorita que... Barriga, que compró muñeca y Ted, Ositos Ted, como el... Y Sarovsky. Sarovsky y Ositos Ted, como el que se sienta ahí. Bueno, también deberían ir en cana. Pero si acá no es el punto, el empate, no hay que seguirlo haciendo André. Acá lo que estamos... Usted está empatando. Usted está empatando. Usted está empatando. Usted, todos te empatan. Todos te empatan, pero ¿sabe lo que pasa? Es cuando yo les digo, cuatro CFAM, ocho consultorios, siete estadios. Y yo veo las necesidades que hay en todo el país. Y veo que estos señores se les pierde la plata y después dicen, hemos aprendido. Y como que hay que darle las gracias. Fíjense. Hay que darle... Gracias, gracias alcalde. Gracias por aprender. Gracias por aprender. Y al presidente también por su práctica que nos ha costado carísimo como país presidente su práctica. Quizás si se hubiera titulado no necesitaría esta práctica. Ha sido terrible la práctica suya. La práctica también se lo echó. A ver, Paz. Gonzalo, yo vengo escuchando desde que tengo uso de conciencia este cuestionamiento al mundo político de que con esta plata hubiésemos hecho dos hospitales, tres, tres, o sea, esa cuestión es todo el tiempo y no hacemos nada. Sí, pero llega la derecha y no hace nada, llega la izquierda y no hace nada. O hace muy poquito, o sea, finalmente, finalmente, si el robo lo hace, si el robo pasa como en el caso de fundaciones, eso debería ser más penalizado que en el mundo privado porque esa plata es de todos los chilenos. Por supuesto. La plata de los privados, las empresas privadas es de un privado, no es mi plata ni la de ustedes. Sí, pero ojo, depende que sea colusión. Pero ojo, ojo con los privados porque el privado le traspasa eso a la gente. Pero eso es colusión. En el mundo privado cuando tú robas en una empresa cualquiera, tú robas, la empresa te demanda como trabajador y te va a ir preso. En el mundo público no pasan ni siquiera responsabilidades políticas. En eso sí tiene razón Rocío, porque a ver, ¿a dónde quedan las responsabilidades políticas? Tenemos un ser emipreso, digamos que el hilo más delgado de la hebra más delgada. Tenemos una subsecretaria que lamentablemente se cortó por el hilo más delgado con una subsecretaria que además es mujer. Es fácil en política matar a una mujer y aquí el ministro que es quien tiene la responsabilidad política no pasó nada. Entonces, ¿por qué? Si Jackson salió porque salió, había una responsabilidad política en algo, no salió nadie del socialismo democrático. Aquí estaban todos con calculadora. Todos. Si sale uno del socialismo democrático tiene que salir uno de... Y esa cuestión... Muchachos, que tengo más temas, tengo que ir a la agenda internacional del presidente. Hoy se están haciendo homenajes al expresidente de Sebastián Piñera. Era por el tema de los monumentos, ¿no, EUG? Sí, a ver, póngame por favor imágenes de lo que está. Ahí está el presidente de Uruguay en Palacio de la Moneda con un traje a la media y al lado nuestro querido presidente de la República llegando de Europa. ¿Qué más tenemos? Ahí está, ahí está. El embajador Velasco. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Embajador Velasco transmite que en polémica intervención en Foro de España fue sacado... Bueno, él estuvo en Sin Filtro, pero ojo, el embajador de Uruguay ahora era de Sin Filtro. ¿Cuál? Guglátelo. No, 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 ese no, ese choré acá, no, no. Búscate embajador chileno en Uruguay. Era el que venía para acá. Se me olvidó. Búscalo, búscalo. Ya. A ver, Iván Puduje. Esto es probablemente la declaración más chambona, impresentable y grave que hace este compañero Farrell presidente. Porque la verdad es que no tiene ningún mérito más que ser el compañero Farrell presidente. Lo vimos comiendo langostas, con las patas arriba del camión, del auto, con su pareja. Lo que hizo este señor fue lo siguiente. Dijo, ahora que estamos peleados con Israel porque al presidente no le gusta el Estado de Israel, hagamos negocios de armas con los españoles. Lo que no sabe este señor es que esos convenios de asistencia de sistemas de armas con el Estado de Israel, no con el gobierno actual de Israel, son temas que defienden los intereses de Chile, no los intereses particulares de un presidente que tiene un problema particular con el Estado de Israel. Es una irresponsabilidad gigantesca que este señor vaya a ofrecer, además sin ninguna competencia, sistemas de armas a los españoles, vulnerando todos los convenios que tenemos nosotros para proteger nuestro sistema de defensa. Es gravísimo lo que se hizo. ¿Y sabe lo peor, Gonzalo? Que si este parrillero no fuera amigo del presidente estaría una patada en el culo en cualquier empresa. Pero como es amigo, ahí lo tenemos. ¿Valeria? No, es que, o sea, cuando yo vi dije, oh, Mr. Langosta, ¿le gusta usted? No, torpeza absoluta y es parte de no entender tampoco que no está dentro de su facultad de haber dicho eso. Absolutamente, yo creo que eso ni siquiera, no sé si torpeza, pero esto tiene que tener... ¿Pero por qué no poner a alguien de carrera, por ejemplo, en estos países que son más estratégicos, que hay relaciones más importantes? No, está bien. No, si el presidente no hay... A lo más estratégico. Sí, por lo menos. ¿Y no está dentro de sus competencias tampoco de decir eso? No, para nada. No es de sus competencias haber dicho eso. A las compras de Hernández no le corresponde a él. Tremendo error. No le corresponde a él. Son temas de defensa nacional. Defensa nacional y a él. Para mí es un tema de fondo que dice relación con que todos estos embajadores que están en ciertas embajadas claves políticas, le llaman desde el gobierno, están ahí porque han sido premios de consuelo después de haber perdido alguna elección. Javier Velasco que efectivamente estudió Derecho con el presidente de la República en la Universidad de Chile, era el compañero de carrete del presidente de la República, bailaban cumbias, subían videos juntitos, está hoy día en la Embajada de España después de haber perdido una elección a candidato a consejero regional y se nos olvida eso. Último lugar. Último lugar. Sebastián de Polo, que es el embajador que le quería meter en inestabilidad a Chile, una cuña muy tonta, porque no hay otra forma de decirla, llegó a embajador en Brasil después de haber perdido una elección senatorial. La Bárbara Figueroa, embajadora en Argentina en su momento, llegó al cargo después de haber perdido la elección a convencional constituyente. Beatriz Sánchez ganó la Embajada de México después de haber hecho la peregrinación por la convención constitucional. Estos son amigos del presidente Gonzalo. Así de simple. es gente que no tiene preparación para el cargo que diera también había problemas. Puso el primo. No, no, yo estoy de acuerdo. ¿Qué charla? Puso el primo del Ministerio Interior y ahora anda alegando que todos son amigos. Aburrate, post-piriti. Vale, yo estoy de acuerdo con eso. Conmigo eso no va. Eso del empate, conmigo no corre. pero eso existe. A mí es indiferente. Que caigan, caigan. Me da exactamente lo mismo. Que termine, Pancho. Que termine, Pancho. Me parece irracional, Pancho, poner a una persona que es de tu equipo político, que tenés confianza con él. Lo que yo conocía, Javier Velasco, tú lo conociste también. André, sabemos que no era solo el compañero de carrete, pertenecían a la misma colectiva política, trabajaban políticamente juntos. O sea, no menospreciemos a una persona que en algún momento participó de la vida política universitaria en el mismo proyecto universitario que levantó a Gabriel Boric. Por eso yo tampoco estoy en desacuerdo del todo que el primo del presidente que tenía una historia política propia, que tenía habilidades y capacidades propias, haya llegado a ser ministro del interior. No por el hecho de ser primo. Yo creo que el embajador no está por el hecho de ser el amigo de carrete, del asado. No, pero participa también del... O sea, el abogado de la mejor universidad de este país estudió y fue compañero de los mejores abogados de este país. Entonces, uno podría decir, bueno, alguna habilidad tendrá. André, me queda muy clara la pregunta, efectivamente. Tú dices, la crítica viene desde un principio. No, porque hay que respetarse estas trayectorias. El problema con Javier Velasco en particular es que se ha mandado una tras otra. Una tras otra. Si su problema... Y amigo, la crítica ni siquiera viene de la derecha en el caso de Javier Velasco. Viene de la misma concertación de la centroizquierda que dice que no está preparado para el cargo. Entonces, cuando yo llevo a la polola en algo oficial y le saco un poquito las patitas, cuando me pongo a comer langostitas ricas, cuando pongo en jaque al presidente... Ojo, Javier Velasco desmintió o fue en contra de lo que había señalado Gabriel Boric cuando dijo que los últimos 30 años habían sido de explotación y Gabriel tuvo que salir a corregirlo públicamente. Y hoy día sale a poner en jaque los intereses del Estado de Chile porque todos sabemos, al menos los que hacemos políticas de forma seria y investigamos un poquito, que toda la inteligencia que está detrás de nuestra fuerza armada está sostenida básicamente en la tecnología que los israelitas han desarrollado. Si tú piensas que puedes cambiar eso de un día para otro, es que no es que me caiga mal Javier Velasco si embolá la cumbia te la vas y la es súper buena. Embolá la piscola la sirve espectacular. Embolá el hombro que tiene súper blandito para llorar con el presidente de la República. El problema, Andrés, es que no tiene dedos para el piano y no es que no lo diga yo. Lo ha demostrado. Miren quién salió a defenderlo, muchachos. Vean, por favor, quién salió a defender al embajador de España. Con esto estamos listos, ¿no? Vinter se cuadra con embajador en España tras nueva polémica. No veo escándalo ni error. Y aguántame una más. Me buscaron a Patricio Morales se llamaba que venía sin filtro. Sí, pues. Ahí está. Ahí está. Patricio Morales otra embajada política. Patricio Morales expresidente del Partido Liberal es designado en Uruguay, muchachos. Esta es la cantera aquí. Aquí salen todos. ¿Cuál es el Partido Liberal? Gonzalo, Gonzalo. No, no. Ya llevo su rato sin hablar. Ya me castigaron su insensión. La da uno, vamos. Oye, no, mira, es que yo creo que porque aquí la discusión no se trata de empatar, sino que se trata de demostrar que hay detrás de esto. Lo que pasa es que el Frente Amplio está aprendiendo como decía Tomás Vodanovich. Está aprendiendo a administrar el Estado capitalista y por lo tanto está aplicando las mismas prácticas políticas históricas de todos los partidos que se han dedicado a administrar este Estado que funciona en base a favores políticos, funcionan en base a prebendas, a corrupción, a privilegios. Entonces, obviamente, ponen a gente afina a sus intereses en tal lugar de embajada. También quizá los premian poniéndolo en embajada después de perder elecciones y eso lo hace. Lo hizo históricamente la concertación, lo hizo históricamente la derecha y hoy el Frente Amplio está aprendiendo a hacerlo porque ellos nunca fueron una izquierda transformadora porque cuando los delirantes febriles de la derecha dicen que eran una izquierda revolucionaria, no, no lo eran. Ellos querían llegar al gobierno para administrar este Estado de la manito con la ex concertación y eso implicó no solamente que tuviesen el caso convenios como una práctica política, eso implicó que militarizaran el territorio mapuche, la frontera norte, que gobernaran como neoliberales ortodoxos en materia económica, que impulsaran leyes de seguridad que son brutales. Entonces, yo creo que es importante ver eso que hay detrás porque también es importante ver que lo que hace la gente de derecha en el panel del frente es usar esto como un punto político para pegarle al gobierno cuando la práctica común de todos los partidos políticos que han gobernado ha sido esa. Por ejemplo, Piñera poniendo a su hermano en Argentina o el señor Osvaldo Puccio que, bueno, te dudo que fue un embajador estrella de la concertación. Euge, parece que hay una declaración del senador Insulza también apoyando al embajador de España. Pero sí, evidentemente, pero sí, evidentemente, porque son sus aliados naturales. Si el Frente Amplio viene a buscar, quiere reemplazar a la concertación a la administración del Estado, quiere ser la nueva generación, son los hijos de la concertación. Y eso está clarísimo. No, no, cuídate cuando lo hagamos. ¿Por qué no ganan alguna elección alguna vez en la vida para poder hacer esto? Nuestro camino jamás ha sido creer que a través de la institucionalidad nosotros vamos a transformar la realidad realmente. No va a ser a través de las elecciones y a través de la movilización popular, de la organización popular, y a través de eso lograr derrotar a los poderes reales que oponen resistencia a los cambios y a las transformaciones profundas. ¿Por qué o si no? Si vas por el camino institucional confiando en que puedes administrar este Estado, te pasa lo que te pasa en el Frente Amplio. ¿Y qué va a ser? Hay que sacar elecciones desde la izquierda para prepararse para nuevas movilizaciones, para nuevos eventos como la revuelta. Yo creo que independientemente de la discusión de cómo se eligen, que yo opino igual que Pancho Rego, era porque parrillaban ahí con el presidente, es una vergüenza cómo se han llevado a cabo las relaciones exteriores de este gobierno. Ellos son representantes del Estado y tenemos un pastel detrás del otro. O sea, lo que dijo Heraldo Muñoz es que este hombrecito no tiene arreglo y no tiene... Acuérdense que estaba de vacaciones con feriado legal cuando tenía que ir a una actividad muy importante del rey de España y que recibía credenciales y que iba a la diplomacia de todo el mundo. Esta persona no fue porque estaba de vacaciones. La embajadora con tanto mérito que era de nuestra región, de la región del Norteo, que ella se metió en un enredo para pedir plata. O sea, una representante del Estado no sé cuántos millones iba a hacer cinco mil millones en un proyecto... No, cinco millones de dólares con el Príncipe Carlos. Entonces, es un desastre. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Aún cuando no comparto en nada lo que hace este gobierno, creo que deberíamos parar con la chacota, con esta imprudencia y que nos dejen tan en vergüenza con la diplomacia. Mira, acá, como te lo decía Euge, gracias por buscarlo. Insulza defiende a embajador Velasco. No dijo nada que estuviera fuera de sus funciones. Yo creo que ahora es retirarse. Heraldo Muñoz, ayer Heraldo Muñoz, que fue ministro de Relaciones Exteriores, con una amplia carrera en, digamos, en Relaciones Exteriores, dijo todo lo contrario. Él fue secretario de la República. en Relaciones Exteriores. Ahí adentro tenemos un ministro de Relaciones Exteriores absolutamente blandito, o sea, minimizando todos los actos que tienen sus embajadores en el mundo. Aquí, el tema de fondo es que está permitido el nepotismo. Bueno, pero eso siempre. Debería estar prohibido. Y ¿sabes el problema? Es que aquí, a una parte importante, a los políticos les sirve la posibilidad de designar a dedo a personas que no tienen las capacidades para administrar lo público, como es el caso del embajador. Pero, Paz, mira la parentela que hay en la izquierda y en la derecha. ¿Cuántos apellidos se repiten? Eso debiera estar prohibido hace rato. priado de ambote. ¿Y por qué? Y aquí hay una muestra clara. Los efectos negativos del nepotismo, como lo vemos, afectan los intereses nacionales. La embajada de España es una de las embajadas más relevantes porque nos abre la puerta al resto de Europa. Y esto no solamente se ve con el embajador, sino tal como lo decía la Rocío, con innumerables cuestiones. Recordarán ustedes esta señora Susana Herrera que daba vergüenza al famoso You Touch My Heart porque uno se da torcía. Era bastante terrible. ¿Cómo decía You Touch My Heart? Y ahora, y ahora, y ahora, las notas de protesta, ¿verdad? Bastante vergonzosa en el caso Patricia Ulrich con un garrote, ¿verdad? En circunstancias que no estaba ayudando y en el caso de Venezuela, chuta, con pétalos de rosa. Una vergüenza. Y por último, o sea, la reacción con respecto a lo que ha sucedido en Magallanes. Más lento que va a cascar es manjar. Se viene Expo Family 2024, el congreso que celebra a la familia como el núcleo de nuestra sociedad. Sábado 6 de julio, Espacio Riesco, desde las 9 de la mañana, un día entero. Lleno de inspiración y aprendizaje en el vital rol de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad. Un evento único en Chile con la participación de reconocidos expositores, entre ellos, Agustín Laje y Vanessa Kaiser. Compra tus entradas en www.expofamily.cl, organiza Chema Librería y Arca.news. Deme la música, por favor. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok. No, no, no. Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores. Cappuccino Classic, Cappuccino Vanilla y Chai Latte. Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en facturing y leasing. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países. Entra a factotal.com Haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal una ayuda para hacer negocios. ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado. No esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KMMilla en todas sus redes sociales. Lo que monta la diputada Giles es como bien penoso porque igual... Es un montaje para usted. Sí, porque tampoco tiene en el Congreso yo creo que... Los votos. Los votos, pero además apunta como a la narcopolítica y ella está apuntando solamente al consumo y que son test que son bastante poco eficientes. Por lo que ya se ha visto son poco eficientes. Entonces, a mí me gustaría más que se persiga más a lo que habla Eli Matei del financiamiento con platas del narco que yo no sé si tiene antecedente o no pero yo creo que hoy día dadas las condiciones país que tenemos la fiscalía debía estar mucho más metida de oficio en lo que está ocurriendo que yo no sé si hoy día por lo menos yo no tengo ningún antecedente de que hayan políticos que se financien pero sí me parece grave pero usted cree que hay o sea a mí más que se enfumen un pito no me preocupa más lo que pasó con la no, no, no estamos hablando de un puente estamos hablando de que le pongan 40, 100 palos ya, no pero me preocupa más que consuma cocaína alguien por ejemplo lo que pasó con los diputados y la ley de pesca me preocupa más que ese tipo de acciones se metan en la política que lo que el consumo propio a ver, ya mejor Pablo Reaza sobre las declaraciones de Evelyn Matei la leo Evelyn Matei hay bastante evidencia que ya hay políticos que ya hay políticos que se financian con platas del narco esto está un poquito en línea con lo que dice la alcaldesa Pizarro ¿no? sí a ver creo que es importante separar varios asuntos y hago mención y agradezco a Carla Rubilar Carla ¿vas al serio? porque sí, de verdad yo creo que no, no, en serio no sabía quién era no, no me había olvidado el nombre de Pilar disculpa Carla Carla hace un punto bien relevante narcopolítica consumo de droga y yo sumo un tercer tema adicción a las drogas la salud mental la salud mental en Chile voy a decir algo que creo que ampliamente y usted en su casa o en donde nos está escuchando lo tiene súper claro y en Latinoamérica no solo en Chile está vinculada a dos fenómenos primero la pobreza muy fuerte porque chicos que yo vivo en el centro de Santiago en las riberas del río Mapocho chicos drogados claro muchos dicen hoy día no hay neopren como ocurría se acuerdan en los 80, 90 porque no hay tolueno pero hoy día hay otras drogas peores que el tolueno y esa adicción a niños que tienen perdonen la expresión en la tele me carga de hacer esto pero que les cagan la vida porque ellos y ellas no tienen posibilidad hoy día de elegir no tienen esa libertad que quisiéramos entonces eso en particular creo que es importante marcarlo porque la adicción hoy día en Chile es fuera pero en la política y lo segundo disculpa Gonzalo creo que es relevante asignar el mismo valor a la pobreza en la adicción que es muy fuerte rompe familias y mata sueños también en sectores muy altos porque tiene que ver con la capacidad de ingresos y personas que tienen mucha capacidad de ingresos a la política de los narcos lo que dice la persona que tiene mucha capacidad de ingresos también consumen droga y ese era el segundo fenómeno que quería comentar que algo hiper estudiado en latinoamérica así como la pobreza bien extrema por otro lado también los bricos muy ricos consumen sabemos que la droga está en todos lados y el que tiene más plata compra mejor el punto el punto es que lo que dice la diputada Giles creo que es bastante tramposo porque al final persigue siento yo desde sus declaraciones no hay una bajada por lo que vemos de su proyecto de su idea de ley algo más concreto que las autoridades van a marcar o no en qué puntaje qué significa eso son adictos o no si en Chile tú tienes una adicción en algún lugar de trabajo si estás contratado o contratado tiene la obligación tu empleador de asignarte un 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 piloto un piloto de avión lo pillan con un narcotesis está fuera sí pero también hay hay tratamiento médico un ciruján operando por cierto es que hay una cosa tramposa pero entonces sobre lo que dice para para la gente en el tweet de Pamela Giles la gente tiene derecho a saber si el presidente consume o consume droga yo creo que es cuestionable yo creo que hoy día en eso no estoy de acuerdo con Carla y lo digo aquí más que políticamente independiente del color político yo creo que tiene que ver con creo yo un paso previo a definir qué queremos con esto más allá del consumo o sea marcó cuatro con cocaína y eso es malo estoy poniendo datos así o sea marcó 3,9 entonces no es malo y está bien yo creo que no no tos a cualquier costo en qué sentido eso hablar de narcotés primero es prejuicioso porque finalmente es un test de droga que no implica una asociación ilícita per se ahora dicho eso interesa que los ciudadanos sepamos que nuestras autoridades están en sus completas capacidades para ejercer los cargos a mí me parece que como gira el mundo hoy día la transparencia y los datos sería deseable sería deseable que rotativamente ministro etcétera le hicieran estos test porque uno espera que sus autoridades estén en sus facultades ahora creo sí que claramente lo que plantea la diputada Giles debe ir por esa línea porque los temas de narcotráfico crimen organizado la verdad es que no se resuelven cuando un diputado cuente que le vendió el papelillo si no si es que si es que eso ocurre en el fondo si no más bien cómo gestionamos efectivamente distinto el tema del crimen organizado esperate con esto termino y para eso cuando la alcaldesa Pizarro a quien conozco y admiro planteó lo de San Ramón planteó los antecedentes ante el ministerio público y por eso es que hasta el día de hoy tiene escolta policial por lo tanto es deseable que quienes tengan antecedentes hagan lo mismo que la alcaldesa Pizarro en los espacios que corresponden Caterine Martorell dos cosas uno lo primero es o sea yo creo que es muy legítimo que nosotros sepamos si quienes están ejerciendo una función pública la que sea la están emergenciendo en sus condiciones mentales adecuadas más allá de la sanción del tratamiento en fin entonces o sea no sé si llegan jurados a trabajar los parlamentarios probablemente el resultado de la ley yo creo que sería interesante conocer el Estado quizás salga mejor dicen que más rápido más rápido bueno no sé ya pero pero dicho eso yo quiero volver a la cuña anterior de la alcaldesa Matei si se puede a propósito de lo que decía Natalia ahí está Evelyn Matei hay bastante evidencia no aquí ella pone como ejemplo el caso de San Ramón pero en la anterior dice hay bastante evidencia precisamente cuando habla de la evidencia se refiere a algo que ya ocurrió y cuando dice esto ya ocurrió es la cuña posterior es decir el ejemplo de San Ramón pero yo quiero recordarle y volver a insistir aquí no hay que tapar el sol con un dedo hace un año y medio atrás el subsecretario de seguridad o sea de interior Monsalve nos decía que lo del tren de Aragua no había evidencia que estuviera en Chile y ahora no saben qué hacer con el tren de Aragua entonces no tapemos el sol con un dedo esto es un llamado al gobierno y es un llamado a hacernos cargo de algo que es muy importante como el crimen organizado y el delito más importante dentro del crimen organizado no es el homicidio ni el secuestro es el narcotráfico entonces por eso yo creo que poner esta alerta y decir cuidado ya hay evidencia ya nos ha pasado en Chile vamos con todo enfrentemos al crimen organizado sin miedo y así como hace un año y medio atrás el gobierno no veía el tren de Aragua y hoy día los tiene hasta el cuello bueno los invito hoy día como lo hizo la alcaldesa Matei a ponerse las pilitas con la política y el crimen organizado respondió Carolina Toa ahora llama la atención que justo ciertos sectores ciertos del parlamento más la alcaldesa salen más o menos como con la misma bandera a ver Ministro Toa responde alcaldesa Matei lamento este tono adoptado por la alcaldesa para abordar los temas de seguridad oye pero perdona oye perdón perdón yo aquí tengo que decir algo o sea dos cosas uno no levantó la voz y yo quiero recordarle a la señora Toa que en este mismo programa ella a mí me levantó la voz de hecho me hizo callar y me levantó la manito así obviamente no me quedé callada porque no me va a hacer callar ella pero me parece que si se trata de tono la autocrítica es bastante sana y sabia y por lo demás la alcaldesa Matei lo dijo muy tranquila puede que no le guste lo que dijo pero eso no tiene que ver con el tono y yo perdón y solo para cerrar invito a la ministra Toa a en vez de buscar si le gusta el tono alto o el tono bajo a hacerse cargo de la delincuencia de los homicidios porque tenemos récord histórico en homicidios tenemos récord histórico en secuestro así que ministra Toa más que el tono alto o el tono bajo hágase cargo del crimen organizado en Chile no no si lo único que digo es que no confundamos lo que dice Pamela Giles con lo que dice la ministra son dos cosas distintas porque una está apuntando a un consumo y que mira yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra intusionalidad nuestra intusionalidad garantiza el derecho al honor garantiza el derecho a la intimidad entonces el día de mañana si quiere hacer esto tiene que hacer una reforma constitucional donde se diga en un inciso que el derecho al honor el derecho a la intimidad decae o cede ante el derecho a que si uno es funcionario público le pueden hacer este examen hubo usted como votado si hubiera hecho un... no, no, no yo nunca he consumido nada es decir nunca nada ni nada de droga pero yo creo que igual yo estoy por proteger ciertas libertades individuales que para mi son importantes yo creo que el derecho a la intimidad no importa si esta persona es funcionario público o es un privado yo creo que uno se asume pero una autoridad también no, pero en el ejercicio de la función Hugo se pregunto en el ejercicio de la función pública es que si quieren hacer algo como eso como lo que le manté a ella háganlo en serio hagan una reforma constitucional establezcan un inciso y que digan que en caso de que sean funcionarios públicos en ese caso se podrán hacer ciertos test porque hay que habiliten pero así como está nuestro ordenamiento jurídico a mi entender humildemente lo digo no se permite ¿no? Hugo tiene razón y segundo yo te agradezco que me encuentre la razón y lo segundo es que con respecto al tema de la alcaldesa Matei vamos a hacer test por acá no, el caso de la alcaldesa Matei ¿dónde está lo delicado? ella dice que hay bastante evidencia mira, si a mi lo que me preocupa es como bien dijeron ella lo dijo en un foro internacional en un foro donde estaban expresidentes de la república entonces que diga que en Chile más o menos hay alta evidencia de que tenemos un problema de que prácticamente nuestra sociedad está permeada por el narcotráfico yo creo que todos estos expresidentes tienen que haber salido intimidados del país en que estaban viviendo que estaban visitando ocasionalmente entonces yo creo que igual yo creo que mira, yo creo que si ella por el bien del país lo que dijo en ese foro ¿pero te crees que el narco no? no, no lo que yo creo que si ella tiene como dice bastantes evidencias me parece que es correcto que la presidenta de la fiscalía ministerio público porque yo creo que no la haga al boleo no, porque ella tiene basta dijo que hay evidencia lo que pasa que nosotros lo que nos dedicamos a la política de alguna u otra forma nos llega a todo nos llega a todo porque al final del día dice que los políticos están metidos en el narcotráfico puta, pero yo no le he comprado un papelillo nunca en mi vida a nadie entonces resulta que también termino metido justo con todo porque ella mete al boleo entonces el problema con el boleo es que justamente mira, las generalizaciones son totalizantes y totalizar generalmente perjudicar a un mundo gigante de políticos que estamos en política no creo que carla ninguno de nosotros esté metido en el narcotráfico pero eso no hace un daño a todos nosotros en parte tiene razón Hugo pero a alguien le cabe alguna duda de que lo que dijo Matei es un tema yo creo que esto es un punto político dejémonos joder si esto es un tema político Matei es candidata presidencial le contesta Toaque otra candidata presidencial y se están agarrando por el tema presidencial no por el tema de las drogas hay alguna duda dejémonos joder no le contemos cuentos a la gente pero también lo que está diciendo es decir acá estamos en presencia de un adelantamiento de un debate presidencial por eso esto es un debate político esto es un debate político entonces esto que Matei dice una cosa que me parece ah lo ha dicho Osvaldo Andrade lo ha dicho la alcaldesa San Ramón la maitorcini lo dijo Francisco Javier Cuadra en el 93 o sea no va a pasar nada pero lo que quiero decir es que este es un punto político vamos al fondo vamos al fondo de este punto hoy día en el mundo y ahí discrepo con Hugo en un punto diciendo que tiene que haber una limitación al derecho a la honra y la privacidad hoy día en el mundo se entiende y así lo han entendido tribunales internacionales por lo demás que cuando uno es una autoridad pública está sometido a un mayor nivel de escrutinio por eso yo tengo que hacer una declaración de patrimonio de intereses por eso yo tengo que hacer una serie de y establecer una serie de documentos yo no tendría si fuera senador o diputado yo publicaría en mi página web mi examen de mi examen de droga no tengo ningún problema o sea lo publicaría cada cuatro meses cada cinco meses no sé cuánto porque además creo que son re caros pero no tengo ningún problema que nunca consumir o nada pero lo que sí creo que donde sí tiene que haber un punto que Pamela Giles no lo hace y que donde sí tenemos también una penetración que puede ser muy compleja incluso más compleja que la política es en los jueces si vamos a hacer control de droga hagámosla con los jueces desde la Corte Suprema a los jueces yo digo que hay evidencia y hagámosla y hagámosla con los fiscales también y hagámosla con los fiscales porque lo que ellos hacen es muchísimo más delicado desde el punto de vista de ahora el punto de fondo aquí un punto de fondo que dijo Juan Pablo también para qué queremos esto queremos esto para escarmentar a alguien para para hacer de esa persona aquí es un tema salud pública o sea esa persona está enferma tiene una adicción y lo que haría cualquier empleador en cualquier parte incluso en la administración central del estado existe es que te tienen que hacer te tienen que ayudar en un proceso de rehabilitación si aquí no o sea es un tema mucho más delicado ese es el punto pues ahora perdona que tenemos derecho a saber que tenemos derecho a saber el estado en que nuestras autoridades legislan o gobiernan absolutamente es la soberanía popular la que tú ves afectada a mí lo que me preocupa en los cargos públicos sobre todo lo de la elección popular es que tú puedes afectar la elección es decir la soberanía popular si tú eliges a alguien y tú dices mira por ejemplo si lo inhabilitas por cierto no pero tienen que haber los procedimientos legales te acuestas porque al final de día tú afectas a una persona que la elige por cuatro años como diputado de la república absolutamente no estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Carla Carla después contigo Aldo es que sabes lo que a mí me preocupa yo me hago cargo de las palabras de Hugo respecto del foro internacional y el foro internacional era el momento propicio por una razón evidente venían expresidentes de países que han vivido el flagelo del crimen organizado del narcotráfico y que nos vinieron a alertar al respecto de que el vínculo entre la política y el narcotráfico es muy poderoso nos vinieron a decir que cuando se cruzaba esa línea el camino era muy tortuoso y en ese contexto lo que dice la alcaldesa Matei perdónenme es la verdad del portuna catedral ¿tenemos antecedentes en este país de vínculo del narcotráfico con la política? sí tenemos es un problema y al cual no podemos negar yo siento que hoy día hay un negacionismo buscando un fin electoral de pegarle a la alcaldesa Matei cuando en realidad lo que debería haber pasado por parte del gobierno es decir sí tenemos este riesgo este riesgo es grave vamos a tomar estas acciones porque miren ¿tenemos fiscales amenazados por el narcotráfico? sí ¿tenemos alcaldes y alcaldesas amenazadas por el narcotráfico? sí ¿tenemos carabineros no solamente amenazados sino que lamentablemente han caído en actos de corrupción por el narcotráfico? sí entonces perdón yo te doy el punto pero cuando la alcaldesa dice hay bastante evidencia que hay políticos que se financian con plata del narco ¿cuál es la propuesta entonces para saber quiénes políticos son financiados por el narco? porque aquí la está tirando a la banda no lo que dijo es lo que hay ¿habían militantes con vínculos del narcotráfico en una municipalidad de la región metropolitana? eso lo sabemos todos sí había creo que hay que dar un poco más de contexto esto se da en un foro ya donde se hacen preguntas y se responden las preguntas ya ese fue el contexto ahora es evidente que tenemos muchas cosas en las que podemos avanzar para eliminar esto y desde eso desde esa línea por ejemplo todo lo que sea generar controles anticorrupción levantar el secreto bancario a los parlamentarios yo no tengo ningún problema para qué para qué lo tiramos así y hablamos el secreto bancario yo te digo el tiro feliz levantar al secreto bancario pero perdónenme el narco no anda depositando la plata en su cuenta corriente no no es verdad no es verdad el lavado de activos se hace también ese secreto bancario hace lavado a través de barrerías hace lavado a través de negocios que no entra nadie hace lavado a través de negocios oye una consulta oye una consulta una consulta que están hablando todos están hablando todo el mismo tiempo a ver a ver Hugo tenés que volver a las poblaciones ya muchachos veníamos veníamos Katherine y Hugo Katherine y Hugo muy corto ¿dónde estaba este Hugo con este convencimiento con esta mirada de perseguir el patrimonio de los traficantes ¿dónde estaba cuando nos votó en contra la ley? ¿dónde estaba cuando era perseguir los bienes perseguir eso era y lo votaste en contra usted votó o no votó en contra si lo votó en contra no si estamos votando discutiendo otra ley no la ley yo voy a aplicar yo voy a contar la historia pero Hugo déjame es que no quiere me conocer no quiere me conocer ese es su problema a ver muteame muteame un segundito muteame muteame un segundito están todos muteados muchachos estamos absolutamente en vivo y en directo están todos muteados chicos de verdad necesito que me vayan ayudando porque la gente no lo está escuchando Katy pregúntele a Hugo y Hugo responde ya mira nosotros presentamos un proyecto de ley y en esa época que me hubiese encantado tener este diputado Hugo Gutiérrez que tenemos hoy día en este programa el diputado de aquella época uno cambia todo cambia está bien si no el presidente cambia o como no va a poder cambiar usted bueno entonces en esa época nosotros presentamos ¿qué dijo? ¿qué dijo? oye pero estoy viendo a los mandriles y están todos contentos con el corte de velo fíjate que hace que bueno oye 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 Hotel Boutique Canino 5000 metros cuadrados con 5 jardines donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos habitaciones individuales con terrazas privadas somos conscientes con el medio ambiente iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos unas verdaderas vacaciones donde la cucha Hotel Boutique Canino oye oye ya yo no les digo mandril me carga honorable público bueno yo voy a contar esta historia entonces nosotros presentamos un proyecto de ley para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes objetivo levantar cuentas bancarias perseguir el lavabo activo buscar entre las cuentas corrientes que es un poco lo que plantea Hugo y ¿sabes lo que me hizo el diputado Hugo Gutiérrez de esa época en la comisión de constitución? ¿y yo estaba como qué? ¿estaba como presidente de la comisión? no todavía ¿ah todavía no? no fue después de que usted ¿y qué hizo el diputado Hugo Gutiérrez de esa época? me votó en contra la ley en contra y hoy día y hoy día me dice hay que levantar la cuenta y lo peor de todo es que yo le digo sí sí levantemos cuentas corrientes no tengo problema pero ¿por qué votó en contra? pero díselo a los diputados no no pero es que dime primero por qué votaste en contra no díselo tú es que no estábamos hablando ahí de secreto bancario primero ¿estamos hablando de secreto bancario en esa oportunidad? ¿de secreto bancario de cuentas corrientes hablando del secreto bancario, estábamos hablando de otros no, no estábamos hablando del secreto bancario estábamos en el contexto de la ley 20.000 la misma reunión, dos versiones distintas pero, no, no, no hay un barrio, deberíamos ir a buscar esa votación oye, no, no, mira, si yo quiero que hablemos en serio sobre la droga, cuando el año 2006, le hace una entrevista al general Contreras, y que dice Contreras, y quiero citarlo, textual realmente, miren, Augusto Pinochet mira, mira, mira mira lo que dijo pero mira, para donde me la tiró Pinochet ahora no, 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 lo que quiero decir pero la tiró fuera del estadio la pelota no, hablando de la droga en la política Augusto Pinochet se hizo un saludo para Uruguay Augusto Pinochet se hizo multimillonario a través de la fabricación y tráfico de cocaína Augusto Pinochet, quien lo dijo Contreras, el jefe de la Dina imagínate, en los tiempos de la cuando se metió en el presupuesto no, no, no fue no, porque esto lo dijo el año 2006 lo dijo Contreras en una entrevista hay un artículo de interferencia que habla de Allende de Pinochet de todo con droga porque es una locura porque cuando se inicia se inicia esto de meter la droga en el país de todas las culpas de Pinochet no se mete ahí si quien la metió fue, dice el mismo Contreras que Feradina dice quien metió la droga en Chile la metió la dictadura con Pinochet claro y tú tienes el lujo, etcétera esos eran los problemas que teníamos no que la gente andaba depositando en cuentas corrientes andaba así con un mamotrito de plata y que me rechazó pero esa plata esa plata no la tienen debajo los colchones a ver, a ver, a ver oye, si todos los que lavan los que lavan los que lavan no viven no viven en la pintana esos viven muteame un poquito muteame a ver a ver, están todos muteados muchachos a ver, a ver a ver estamos muchachos estamos todos muteados a ver, aguantemos un poquito yo de verdad agradezco las ganas que tienen de participar la pasión pero si no nos escuchamos la gente no entiende nada a ver, Katherine por favor ¿qué le pasó? es que Natalia Fieri Antilli dio un ejemplo tan bueno dijo hoy día cuando usted va hoy día hoy día ahora cuando usted va y compra con una millonada en efectivo un auto usted tiene que informarlo y tiene que informarla bueno, eso ¿hace cuánto? hace dos años pues se aprobó al final del gobierno presidente Piñera no, ahora se puede ¿se promulgó? ¿a uno puede llegar con un maletín completo? no, no, no pero es saber eso déjeme terminar déjeme terminar cuál es el tema que esa fue la ley que me votó en contra Hugo Gutiérrez me votó en contra esa ley que es precisamente la misma que yo cité hace un rato que modifica el código tributario y que lo que hace es precisamente que se tengan que informar cualquiera de los comprasores de 1.500 unidades de unidad es para el lavado de activos nomás se compran auto de alta gamo y se le pone otro precio y listo eso es lo que hace y se monta el negocio estamos serios si usted va a una concesionaria si usted va a una concesionaria a comprarse un auto de alta gama 100.000 dólares la concesionaria no te va a bajar el precio esa plata tiene que entrar si, ahora si tú como ese modus es sumamente sencillo sumamente sencillo yo soy muy tonto pero es sencillo pero no lo hagan ustedes en su casa no lo hagan en su casa por un momento yo podría hacer no, pero miren mira, mira Hugo la plata no está en la cuesta corriente se hace una sociedad offshore en Panamá y las vírgenes tú sabes dónde se sacan dólares en un maretinsito y se deposita allá primero por lo tanto la plata no está en la cuesta corriente dos cuando vas a comprar un autito ¿qué es lo que hace? ¿te vas a comprar un auto nuevo? no vas a comprar un auto que tiene un año de antigüedad como se va cambiando la fecha un semi nuevo un semi nuevo entonces le dices a concesionario ¿cuánto es el auto? mire señor 70 millones de pesos ¿sabe qué más? aquí están los 70 pero me va a hacer el contrato por 35 oiga ¿pero cómo justifico yo esta plata? súper fácil pues le dice es tan sencillo como tomar esta platita que usted tira acá y es lo mismo de Rothschild entonces la banda va afuera así que déjese hablar de estupideces mira a ver me perdí me perdí me perdí para un poquito va muy rápido llego a la concesionaria estoy anotando estoy anotando todo esto estamos todos anotando aguantame un poco el último consejo espérese chicos anota arriba uruguayo anota para que cambie la camioneta uruguayo anota usted va se han descubierto el narco justamente automotoras así es senador ¿cómo? así es senador así operan así operan ya ya pero espérese espérese vuelva ese para atrás voy cierto a la concesionaria que era un seminuevo vale 70 millones le dice ok te paso 35 millones y el otro dice ¿y cómo me pasa el otro 35? eso es fácil como yo tengo 2 o 3 automotoras más la diferencia me va pagando y diferentes diferentes automotoras o sea los narcos son dueños de automotoras también pero pues ¿cuántos casos nos ha descubierto en que se la plata a través de automotoras? el tema es la drogadicción yo no tengo ninguna automotora entonces el tema el tema no es atacar a autos por la mentira creo que Gabriel el tema está en la lucha contra el lavado de activos esa es pues y ahí surgió la norma y ahí surgió la modificación ahí es donde se requerió ahí estoy contigo de acuerdo Hugo porque la lucha tiene que darse en el tema del lavado de activos ahí hay que llegar porque si tú incautas por cada 100 kilos que incautas en la frontera va entrando 1500 más cuando incautas 1500 entra 3000 más y cuando incautas 3000 entra 100000 más el tema no es el consumo porque el consumidor es un enfermo el tema es cómo se lava el activo y termino con esto muy breve por favor este a mi juicio voy a ser impopular pero antes que un problema policial que por cierto lo es es un problema de salud pública mientras tengamos adictos tendremos que les vender droga a los adictos por lo tanto mientras no combatamos honestamente el problema hay que eliminar mientras menos adictos menos vendedores de droga ese es el problema muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro ¿no? ah me adelante ya me adelante me adelante yo solo quisiera agregar de que por eso porque el lavado de activos es finalmente el fuerte porque ahí es donde se robustece y tiene razón Hugo cuando dice que no estamos hablando del narcotraficante de la esquina del soldado de cualquiera de las comunas periféricas sino que en realidad es el gran narcotraficante el que hay que perseguir que tiene mucho bien etcétera que hay que confiscar y obviamente reducir pero por eso es interesante debatir de una vez por toda el vínculo que quiere tener el narcotráfico con la política porque es la política la que protege eso la política la que permite el lavado la política la que da el permiso por ejemplo un alcalde que está relacionado con el narcotráfico el que da el permiso para tener un negocio ¿cómo? los pulpos verdes de estación central no eran políticos eran policías eran carabineros que tenían que recordaban a ella pero por supuesto porque yo siento que aquí hay un negocianismo brutal pero Hugo hay un negocianismo brutal de no querer ver el poder que tiene el crimen organizado y el narcotráfico porque lo están minimizando si es lógico que infiltra policía jueces fiscales políticos si seguimos tratando como de defendernos de que los políticos más o menos nunca jamás en la vida pero jamás ¿de qué estamos hablando? entonces perdón el poder es lo que el narcotráfico quiere el poder para poder hacer vista gorda de su negocio de su lavado de dinero del poder económico que tienen entonces cuidado ahí tal como dice Carla no hay que ser ciegos transversalmente políticamente a estos conflictos como tampoco hay que hacer defensas corporativas con la locución que yo partí a este programa es gravísimo lo de las indicaciones al proyecto de ley de pesca o sea tenemos que dejar de defender a los míos y hacer miércala a los otros y lo peor es que es la segunda vez así es y lo peor es que es la segunda vez con la ley de pesca ahora sí vamos al marketplace de Sin Filtro lo esbozó un poquito la Carla que hay una batalla presencial vamos con eso o la está dudando pero hay una bombita a ver qué tiene habló Michelle Bachelet es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas Michelle Bachelet descartó tercera candidatura a la presidencia ¿se la creen o no se la creen? sí en Latam Win celebramos la belleza de nuestra cordillera con el torneo de invierno Cordillera Nevada hay 25 millones de pesos a repartir no dudes en participar hasta el 24 de junio entra ya y regístrate con el código Sin Filtros y disfruta del invierno ganando con Latam Win Latam Win sabes apuestas ganas tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con Defontana ¿cómo va a tu PYME campeón? ¿y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de Defontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona evoluciona con Defontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos Defontana Motorola Edge 50 Pro con una cámara exquisita con inteligencia artificial incorporada materiales naturales al tacto bordes curvos y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua y tengo notición muchachos por todo el mes de junio Motorola Edge 50 Pro a solo 499.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 41.666 pesos directo en Motorola.cl y si le metes código moto sin filtro te lo llevas con un descuento adicional Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono es una obra de arte dale a tu casa o departamento un estilo urbano y moderno entra a medular.cl o visita las tiendas en Parque Arauco y Barrio Italia donde encontrarás una amplia variedad de muebles y complementos para tu hogar muebles medular una empresa joven y vital con productos que construyen espacios más agradables y eficientes www.medular.cl miren las declaraciones lo que dice sobre Chile y del presidente en última hora Gabriel Boric afirma que es absolutamente evidente la violación de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en Venezuela este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país tiene presos a los hermanos mapuches no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile más de 400 iba a venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela saca a las patrullas a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella con unas ballenas y viene a hablar de derechos humanos aquí no tiene nada que hacer no tiene trabajo en su país porque es un flojo es un flojo no es capaz ni siquiera de gobernar su país respete a Venezuela señor respete a Venezuela no se metan los asuntos internos de Venezuela que usted gobierna con la constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo y usted no hace nada ahí está Diosdado barrió con Boric no se meta en nuestro asunto interno pero resulta que ellos vienen a hacer lo que quieran mandan fiscales entran salen a ver a ver Javier Javier Johanes que se hacen estos casos a ver bueno en primer lugar yo sé que es muy fácil echarle la pachotada a un presidente que cree en el principio de una agresión como es el argentino y retira sus paneles y dice lo siento lo lamento saben que más aquí hubo un error perfecto es fácil es fácil cuando uno sabe que no ha venido una respuesta violenta en el caso de Venezuela el señor presidente se ha venido comiendo una cantidad de insultos incluyendo el asesinato de un refugiado político en territorio nacional y la verdad es que ha pasado piolita parece no sé te acuerdas cuando lo funaron en la plaza en la plaza durante el octubre en el parque forestal en el parque forestal habrán hecho alguna carta de polestia yo tengo la impresión yo tengo la impresión de que Gabriel Boric está a nivel internacional en la misma posición que estaba en el parque forestal en ese momento lo escupen le pegan lo insultan y el cabeza agacha cabeza agacha calladito ¿por qué? porque resulta ¿por qué? tengo la impresión tengo la impresión de que le tiene demasiado miedo a sus socios del partido comunista como va a salir a hacer lo que corresponde tiene miedo de que esa gente que ha sido financiada entre otras cosas también por Diosdado Cabello ¿ya? un hombre que es perseguido por la justicia americana por narco Diosdado Cabello por delincuente Diosdado Cabello que por lo demás tiene a su haber decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales el gobierno de Venezuela eso lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional bueno a ese hombre usted no le levanta la voz cuando no tiene el carácter cuando tiene el carácter menguado como nuestro presidente cuando no tiene el carácter de sacar a los socios de Diosdado Cabello del gobierno y de las instituciones de seguridad nacional entonces claro se va a quedar callado a ver nos mataron en Chile a un refugiado político el asilo el asilo contra la opresión nos echaron en culpa nos echaron la culpa al gobierno de Chile a Gabriel Borch le echaron la culpa de haber mandado a matar o ser responsable de la muerte de esa persona del teniente Ojea y ahora vienen estos insultos el fiscal el fiscal de Venezuela que parece que parece y probablemente es un mafioso se dio el lujo de trapear con nosotros como quiso y Gabriel Borch una notita una notita de protesta y ahora callado le voy a decir una cosa al señor presidente de la república si no tiene amor corte relaciones y para qué vamos a seguir para qué vamos a seguir con este fraude con esta estafa corte relaciones impida las transferencias de dinero de Chile a Venezuela participemos de las sanciones que sean necesarias pero ya basta tenga un poco de autoestima señor presidente que téngale cariño al país que aquí es nuestro honor el que está siendo violentado Claudia ¿cómo se entiende este constante basureo de Venezuela a Chile y al presidente? pero es que yo antes de referirme a eso que me voy a referir quiero referirme a algo que dijo la comparación que hace Yohanes con Argentina 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 está teniendo una crisis de legitimidad los argentinos se están volviendo más pobres está teniendo manifestaciones en las calles entonces para desviarla pero cambiamos el tema no estoy cambiando el tema solo estoy diciendo que no compares una situación con la otra Yohanes porque finalmente yo siento que en Venezuela el caso se está acumulando la línea de crédito y en algún minuto el presidente va a salir con una respuesta me imagino que va a salir con una respuesta el presidente armó una pataleta de proporciones por los paneles solares cuando sabía y la levantamos de acá le habían pedido disculpas ya pero pedir disculpas no más espérate le pidieron disculpas y armó la pataleta para hacerse el choro dime tú que tenían problemas en medir y no sabían no perdón y a Venezuela una carita en comparación nos matan a un tipo no 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 o sea nos violan la soberanía nos matan a los tenientes y no voy a repetir lo que aquí el presidente opina y lo ha dicho en otras ocasiones desde Venezuela por supuesto que tiene que salir con alguna acción no sé cuál será la más correcta pero tiene que salir con alguna acción yo siento que la línea de crédito de Venezuela se le está acabando debiéramos de seguir con relaciones con Venezuela yo creo que hay que analizar ese punto detenidamente pero están acabando sus líneas de crédito a ver aquí hay como decía Yohane hay un tema también de cómo se para Chile frente al mundo ¿cierto? cómo se basurea y se ve que se basurea Chile las relaciones diplomáticas existen justamente para evitar guerra y lo que hace la relación diplomática es regular las relaciones entre los estados entre gobiernos y lo que ha hecho el presidente Boric hasta ahora es dejar claras las cosas en el caso argentino los argentinos pidieron disculpas y esa nota o ese comentario del presidente tuvo su efecto ¿cierto? en el caso de Venezuela que es una dictadura en el caso de Venezuela que es una dictadura es muy difícil que esto pase es muy difícil porque ellos están siempre en una permanente campaña interna y de eso sacan provecho a mí lo que me llama la atención es que los venezolanos están refiriendo al presidente Boric igual que la derecha en Chile eso me llama mucho la atención nosotros tenemos derechos entonces está bien pero solo somos ciudadanos chilenos nosotros tenemos derechos yohanes somos los que pagamos somos los que pagamos los impuestos aquí yohanes es mi comentario que estoy haciendo que es lo que me parece a mí lo que me están preguntando ahora esta dictadura venezolana esta dictadura venezolana se tiene que tratar esto primero con diplomacia tú sabes lo que es romper relaciones con un país eso puede terminar en algo mucho peor que comentarios para allá y comentarios para acá una guerra pero lo que está haciendo el presidente Boric es lo correcto para un presidente en serio que cree en las relaciones internacionales y que cree en las relaciones de los estados mantiene a su amigote en España después del escándalo pero no debería de traer no debería de traer de vuelta a Gamure decirle Gamure véngase para acá déjese ya lo ha traído al embajador lo tiene viajando todos los días va y bien quién se relaciona con los que están en contra de esta dictadura venezolana ustedes creen que la embajada chilena ya no hace no recibe a la gente que está reclamando ustedes creen que no está haciendo ese trabajo más político estoy segura que sí estoy segura que no porque el partido comunista no lo permite pero dale con el partido comunista ni el embajador es comunista ni yo soy comunista Pancho igual los maneja de la ciudad Gonzalo es que hay que terminar de romper relaciones bibliomáticas aquí y ahora con la dictadura venezolana yo estoy de acuerdo con esa frase pero la frase no es mía es de Eric Aedo vicepresidente de la Cámara de Diputados militante de la democracia cristiana hay que romper relaciones con Venezuela aquí y ahora la frase no es mía es de Jaime Araya el presidente de la bancada de diputados del partido por la democracia a Gabriel Boric le han faltado el respeto de forma sistemática y Gabriel sigue sin entender que cada vez que le falta el respeto que cada vez que le falta el respeto le están faltando el respeto a los chilenos que cada vez que cada vez que le están faltando el respeto a Gabriel Boric le están faltando el respeto a los chilenos porque Gabriel es el jefe de estado y el jefe de gobierno fue Nicolás Maduro fue Nicolás Maduro Cecilia dos segundos por favor fue Nicolás Maduro el que bautizó a Gabriel Boric de Pinochetito y de Merluz ¿quién? España y hoy día Diosdado Cabello le dice Bobo que es el sinónimo de Merluzo ¿el sinónimo? exacto pero en España fue un comentarista de radio vámonos a los hechos particulares de por qué hay que romper relaciones con la por qué hay que romper relaciones con la narco dictadura venezolana la constitución venezolana impide la tradición de venezolanos que están en su país cuando han cometido delito extranjero los tratados internacionales firmados por Chile de extradición con Venezuela nunca han sido respetados y en los últimos años en los cinco casos que han solicitado tradición la narco dictadura venezolana lo ha negado la narco dictadura venezolana impide el despegue y el aterrizaje de chartes con expulsión de delincuentes venezolanos que están en Chile no han colaborado con las investigaciones el fiscal Tarek Williams fiscal general que es una especie de Ángel Valencia dijo que el crimen de Ronald Ojera había sido generado por la inteligencia chilena que era un crimen de doble bandera que Ojera entraba y salía de Chile con anuencia de las autoridades chilenas nos mandaron el tren de Aragua nos asesinaron a Ojera Moreno en nuestro propio territorio el embajador Jaime Gamuri ya ha sido llamado a consulta eso es cuando lo mandan a traer a Chile a dar explicaciones y no ha hecho absolutamente nada lo que es más grave todavía es que cuando una narcodictadura con la que el panel del frente parece que no quieren romper relaciones dice que en Chile el gobierno de Gabriel Boric viola sistemáticamente derechos humanos cuando ellos el 2017 liderados por Nicolás Mauro asesinaron a 200 manifestantes en las calles cuando esa narcodictadura tiene un centro de tortura que es el helicoide donde han asesinado y torturado personas o Ramo Verde y Cabo Verde que son centros de tortura y asesinato y como siempre se nos pasa volando el resumen de Sin Filtro cuídate porque viene mucha lluvia en la capital abrígate y te espero como bien sabes el lunes a las 8 de la tarde cuando arranca la misa de Sin Filtro que estén muy bien recuerda suscribirte al canal y dale a la campanita nos vemos chau Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en motorola.cl Expo Family 2024 6 de julio venta de entradas en expofamily.cl Medular la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile Entra a latamwing.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia Presentaron Sin Filtros 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 Gracias.